¡Suscríbete al canal! El frío, pero hoy está más templado. Ya tenemos 18 grados. Ayer en horas de la mañana teníamos como 16, 15 por ahí, más o menos. Sí, arrancábamos con esa temperatura. Silvio Cuevas, jornada que todavía continúa con muchísimas informaciones, así, de las que derivan de ayer y las que van a marcar la agenda del día. Es así. Y un tema, hoy para las 10 de la mañana, los navegantes, capitanes de buques, convocan a una conferencia de prensa hoy a las 10, repito, para dar un poquito su versión y mayores explicaciones en torno al juicio que llevan adelante contra YPS. Ellos insisten en que tienen derecho a cobrar sobre el aporte o sobre los aportes realizados a lo largo de todo este tiempo. Se puede decir sobre sus salarios reales que oscilan entre 40 a 80 millones de guaraníes mensuales. Sí, bárbaro. Pero esto puede tener repercusión financiera tremenda para las arcas del YPS, que por otro lado, ayer a última hora ya se confirmó que presentó el recurso de apelación contra la resolución que había declarado la caducidad y el archivamiento de ese expediente. Se va a reactivar ahora en segunda instancia. Ahora, ¿el Instituto de Previsión Social realizó el descuento en concepto de jubilación por el monto que ellos ganan? Claro, por el salario real. Pero ahí pues está la cuestión. No quería profundizar mucho, pero vamos a ir ya adelantando. Si vos sabés que tengo esa pregunta ahí. Sí. Después le explico por qué se da esa fluctuación entre el que gana menos y el que gana más, cómo se aplica eso en el sistema de YPS. Al final, Pico termina siendo o tendría que ser un sistema solidario. Es la esencia de YPS. Ajá. Sistema de reparto solidario se llama la figura. Lo otro que plantean los navegantes es el que se llama recapitalización individual, el modelo chileno. Entonces, hay que modificar todo. Suena la alarma de nuestros títulos. Yo sé breve. Yo sé breve. Sí. Apasionante este masivo. Él lo hace breve. Como siempre en Deportes, mucha información. Muy bien, María. Muy bien. Hablamos del feminicidio que acabó con la vida de la joven Katia Brites, su expareja, a quien arrolló en reiteradas ocasiones en la mañana del domingo en Lambaré. Osvaldo Saracho cumplirá prisión preventiva. El anuncio marca el último paso en un avance gradual destinado a dividir las líneas rusas que definen la ruta terrestre hacia Crimea. Ucrania confirmó que ya completó la liberación del pueblo de Robotine. En el estadio Luis Alfonso Yagni, el equipo de la Chacarita remontó un marcador adverso y ganó en el cierre de la fecha 8 del torneo clausura 2023. Por 2 a 1, resistencia se impuso a nacional. Bueno, jornada de manifestación anoche en la ciudad de Ñembu. De hecho, esto ya había sido anunciado, anunciada la movilización, teniendo en cuenta que hay un grupo de manifestantes que está a favor y otro que está en contra del intendente de Ñembu. Ah, el intendente. Sí, denuncian algunas irregularidades en su gestión. Se encontraron, pero sobre todo, quién fue ahora el objetivo de los manifestantes que están a favor, aparentemente, del intendente. Un grupo de vecinos que recibieron de esta manera un comunicador, Agustina Scorza, fue la víctima. Arrojaron huevos contra su vehículo y evidentemente esto produjo la abolladura también de su automóvil. Esto ocurría anoche en la ciudad de Ñembu. Y comenzamos con esto. Hablábamos del tema IPS, montos, cifras, en fin. Y tenemos que hablar también de una decisión judicial, pero que afecta al Ministerio de Salud Pública. Deberá contemplar un millonario desembolso. Se anuló una sentencia de primera instancia por parte de un tribunal de apelación que condena al Ministerio de Salud Pública a pagar la firma La Oxígena Paraguaya a la suma de 1.203 millones de guaraníes. Más intereses al inicio de la demanda que se había planteado en el 2016. Fíjate que ese monto puede llegar fácilmente a los 3.000 millones de guaraníes. Es por la provisión de oxígeno medicinal entre los años 2009 y 2012, de acuerdo a la decisión judicial. Y a pedido de nuestro compañero Abraham hablamos de guaraní, el aborigen que tiene el nuevo técnico. El argentino Pablo de Muner, que fue presentado el día de ayer en el Rogelio Silvino Livieres. Luego de recuperarse con una victoria ante General Caballero de Juan León Mallorquín, la institución legendaria presentó a su nuevo técnico, el argentino Pablo de Muner, que empezará los trabajos cuanto antes para llegar a los objetivos que se están trazando. En conferencia de prensa, el nuevo DT Aurinegro expresó las metas a corto, mediano y largo plazo, aclarando que no se puede dar un golpe de timón de la noche a la mañana. Pero aún así, el objetivo es levantar un trofeo con guaraní. En principio es ir partido tras partido. El primer objetivo es tratar de meternos en puesto de Copa Libertadores, que estamos a tres puntos, y después iremos mejorando y progresando en cuanto a esa ambición. No lo descarto para nada poder pelear el torneo estos cuatro meses, aunque obviamente que en principio es un poco más difícil que en un torneo de inicio. Además de eso, de Muner contó que le gusta trabajar con los juveniles del plantel, ya que es un método de trabajo que también utiliza. Potenciar a los canteranos es algo que siempre ha realizado en las instituciones donde ha dirigido. Trabajé dos años en Defensa y Justicia justo cuando Defensa, o antes que Defensa gane la Copa Sudamericana, y muchos chicos fueron parte de ese plantel que tuvo ese logro internacional. Entonces estoy acostumbrado y me encanta trabajar con juveniles. En la medida que ellos muestren profesionalismo, ganas de crecer, ganas de mejorar, ambición, que estén a la altura de lo que pide el club, van a tener un lugar. El nuevo DT del legendario trabajó últimamente en O'Higgins de Chile, y anteriormente dirigió a equipos de la Argentina como San Martín de Tucumán, Defensa y Justicia e Independiente Rivadavia. Veremos cómo le va a Pablo de Muner. ¿Pablo de quién? De Muner. Viene de los O'Higgins de Chile, como decía el material. ¿Trayectoria? Aparte de los O'Higgins. Independiente Rivadavia, equipo del ascenso argentino. Yo digo una cosa. ¿Qué le pasa a la familia Costa? A mí me hubiese gustado... Ahora está Emilio Daer. A mí me hubiese gustado que Hernán Rodríguez López se mantenga. El mismo técnico que arrancó la temporada. Finalmente no se dio. Terminaron cesándolo. Llegó Juan Pablo Pompido. Y por lo mismo, por el tema de los resultados, los técnicos son hijos de resultados. Termina yéndose Pompido y llega ahora de Muner. Pero acá no había opciones. Digo, algún técnico cesante, vacante. Sí. Es lo que yo también digo. Hay que darle oportunidades y herramientas a los técnicos paraguayos. Están los casos de Julio César Cáceres, debutante con Olimpia. Ganó títulos. El chiquiarse, que ya es toda una institución para mí. El mejor técnico del fútbol paraguayo. Y luego está Julio Cáceres. Y lo tenemos a Gabilán, que ahora en Cerro tiene 30 días de trabajo. Recién hay que darle un poco más de tiempo también para ver un poco su mano. Ay, yo de Gabilán, yo tengo dos sentimientos encontrados. Sí. Imagino. Ahora no hay tiempo. O sea, estamos ahí entre que se nos viene el campeonato y entre que se nos va también. Sumado a las restas que tuvo Cerro Porteño con las bajas. Y los planteamientos, pero por sobre todo el esquema táctico, los jugadores, la falta de rendimiento, los errores en la defensa. Los errores en la defensa. Qué bárbaro. Bueno. Bueno, seguimos. Vamos. Cambiamos el tema. Sí, vamos al tiempo. Sí, sí, hablemos del clima y no precisamente de un ciclón, porque a esta hora de la mañana queremos actualizar los datos del tiempo. Vení conmigo, Maurito Arevalo, que bueno, así está nuestra ciudad capital. Mañana de martes, aumento en la nubosidad. Y atención, que hay pronóstico de lluvias para algunos puntos específicos del país. El cielo está parcialmente nublado. La sensación térmica es de 18. La humedad del 69%. Los vientos a 7 kilómetros desde el sureste. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Oscilaciones, variaciones de 20 a 24. Para la tarde, 25 a 28. Atención. Están pronosticadas lluvias para esta parte de la región en horas de la tarde. Veremos, veremos. Y esperamos por sobre todo. Y para la noche de 26 comienza a descender a 20 grados Celsius. También les compartimos el pronóstico extendido. ¿Cómo estará el resto de la semana? Miércoles, mitad de semana, cielo parcialmente nublado. 16 la mínima, 29 la máxima. Jueves, cielo totalmente encapotado, nublado. Con 19 de mínima, 30 de máxima. Igual bastante calor, a pesar de que el sol no se verá tanto. Viernes, probables tormentas eléctricas, 21 grados de mínima, 26 la máxima. Y el sábado, siguen las lluvias con tormentas eléctricas, 20 de mínima, 28 la máxima. Vamos a la cotización de monedas. Fíjense lo que se ve en el fondo, ese amanecer allí. Bueno, el dólar en la compra, sí, 7.260 a la baja. Se mantiene estable en la venta, 7.310 guaraníes. Euro, 8.000 y 8.250 compra y venta, respectivamente. Peso argentino en caída libre. Repito, hay ya casas de cambio y entidades bancarias ya hace tiempo que no aceptan operar con el peso. En la compra, apenas 9 guaraníes a la venta, 12. Moneda brasileña también a la baja, 1.440 compra, 1.485 guaraníes a la venta. Ayer el real estaba a la venta, 1.500. Fíjense cómo va fluctuando de un día a otro. Bueno, hay una reunión hoy, Silvio. El tema principal, lucha contra el contrabando, la primera reunión del plan anticontrabando del gobierno a realizarse esta mañana a partir de las 8 y cuarto. En el quinto piso, edificio Eligio Ayala, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la nueva dirección recientemente homologada ya por el gobierno nacional. A ver, el edificio Eligio Ayala, cerca de lo que era antes la Subsecretaría de Tributación. Sí. Ahí va a ser la primera reunión. Y a propósito de contrabando, estoy leyendo que los cebolleros, por ejemplo, no están teniendo mercado para colocar sus productos, ingresan en forma masiva. Claro, la producción nacional se ve afectada directamente. Sí, totalmente. Fue usted que ayer en un supermercado no había cebolla, de buena calidad, digo. Claro. No, la cebolla no, pero... O sea, son las... Estaban 9.000 y algo. El quinto piso, mira. Y la diferencia con los productos, ingresan en Argentina, eran malas. Y te juro que era de pésima calidad, incluso como siempre me plagio, reclamé al... Lo que pasa es que en los supermercados, te explico el modelo de negocio de los supermercados. Hay la mayoría, no sé si todas, o sea, todos, pero muchos de ellos operan otra vez con proveedores de rubro, frutti, hortícolas. Intermediarios. Claro, entonces ellos son los que se encargan de abastecer esos productos al local. Claro. Entonces el local te dice, no, lo que pasa es que mi proveedor me está esto, o sea, siempre hay excusas. Esa es la eterna lucha, el tira y afloje entre los productores y los supermercadistas, o sea, para que el trato sea un poco más directo y sin la intervención intermedia, los que evidentemente comisionan por ese servicio, se comilla. Y finalmente acá se ve perjudicado el productor y el consumidor final, por el sobrecosto, por el precio. Es solamente un rubro, porque si hablamos de contrabando de combustible... Claro, y estamos hablando precisamente de la producción nacional que se ve afectada por el contrabando. Ahora, ¿qué hace la producción nacional en general para subsanar todos estos errores? ¿Y qué hacen los supermercadistas para beneficiar y beneficiarse? Hay muchas preguntas que quedan ahí flotando, señor. Así es. Bueno, pequeña pausa y volvemos. Esta cosa me pone nervioso a mí, señor. Estoy viendo la página de presidencia y hasta falta actualizarse alguna cosita. Decreto de nombramiento, por ejemplo, de varios funcionarios. Vamos a ampliar enseguida, esperando que actualicen. 6 de la mañana con 20 minutos. Buen día, señora. Buen día, señor. Buen día a los chicos, a las chicas, a la gente que a partir de este momento, antes de ir por sobre todo al colegio, nos está viendo. Bueno, les decimos que hay una temperatura, que se siente una temperatura de 18 grados agradable. Ah, agradable, sí, sí. Poco tráfico, a vos, no sobre... Sí. Y a los chicos, la camperita de colegio. Sí. Camperita de colegio para enfrentar estas primeras horas de frío. El famoso, la campera Buso. La campera Buso. Un poquito más también puedes, una tricotita, un puluversito, un finito, un hijito. Por ahí no vas alérgicos a algún gorrito para no estar así como... Ahí ya te fuiste todo, Mario. No, pero viste que yo me preocupo de todo. Ah, vos... A mí me pasa, vos. La alergia se... Sufro mucho. ¿Cómo se llama? Se transmite, no te digo yo, de persona a persona, sino el padre a su hijo como el caso de diabetes, por ejemplo. Es una cuestión genética. Es una cuestión genética. Es una cuestión genética. Es un ADN. Y hay que cuidarse, hay que cuidarse. Porque la alergia, evidentemente, no es curable, tiene solo un tratamiento, pero tiene consecuencias. Deriva, por ejemplo, en asma y otras. Rinitis crónica. Rinitis crónica. Sinusitis. ¿Y tu cuadro cuál es? Rinitis crónica. Rinitis crónica. Rinitis crónica. Sí, tenemos que hacer eso. Totalmente. Me parece bien. Yo, recuerdo que el doctor Palacios me aplicaba una inyección cada una semana. Así lo, cada una semana. Y aún así, ya sabes, se hizo la alergia. Bueno, era un comentario adicional. Qué raro. Aprovechamos la ausencia temporal de Andrés y nos sobrepasamos los comentarios. La coyuntura. Sí. Bueno, tenemos que hablar de este curioso y no menos grave hecho que ocurrió ayer. Sí. En pleno tránsito, eso es la ruta tras Chaco. Es más, pudo ser captado por una persona, un testigo. O sea, fíjense, ese automóvil que está delante, de color oscuro, es asaltado, sus ocupantes, por aquel, por los ocupantes de aquel automóvil, parece Toyota modelo Allian. Sí, es así. Pero, ¿cuánto bajaron? ¿Hay tres, cuatro? Sí, uno con uniforme, no digo militar, pero sí camuflajeado. Ajá, el famoso para paraí. Sí. Y ahí se le acerca al conductor de este vehículo, que fue el que captó el incidente, repito, en pleno tránsito. Pero, ¿qué llevaron finalmente, Alexis? ¿En una hora pico? Sí. Se dice que, primero, lo que se tardó en hacer la denuncia por parte de las víctimas. Claro, muchas veces es una cuestión de eso. Esto tiene audio ambiente. ¿Podemos convertir primero? Creo que tiene audio ambiente. Ahí. Vamos con eso. Se le va a acercar el conductor a las víctimas, una vez que se retiran los delincuentes, lógicamente. Se va a acercar el hombre que sube de vuelta a su auto. Yo creo que le llevó la llave también, ¿eh? Ah, no, no. Se cortó el video este. Hay una parte donde se le ve el rostro del acompañante. Vamos a buscar enseguida eso. No, te decía, llevaron la llave del auto, supuestamente llevaron un termo y no sé qué más. Pero también llevaron un paquete, una bolsa de polietileno, el famoso bolsa ULE. Sí, hasta ahora se desconoce el monto real de lo robado. O sea que llevaron plata. Sí. Pero el auto que fue abandonado posteriormente, utilizado para el atraco, fue denunciado como robado hace ya 22 días. Seis de la mañana con 24 minutos. Ya saludamos tempraneramente al compañero Raúl Bogarín, la información policial del momento. Raúl, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Silvio, Alexis, Mario, a todo el equipo de Primer Reporte. Estamos aquí nosotros en la zona de la Comisaría 13 de Villa Elisa. Vamos a mostrar este vehículo. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí se lleva un conductor de una plataforma digital, específicamente Vol, 22 años. Estaba recorriendo, haciendo su recorrido habitual, cuando de repente le aparecieron tres sujetos que descendieron de este otro vehículo que vamos a mostrar. Un vehículo prácticamente del año. Ahí vemos en las imágenes donde estaban estas personas, tres específicamente. ¿Qué fue lo que pasó? Llevaron el vehículo del conductor del vol y posteriormente, mediante un dispositivo GPS que tenía el celular, llegaron hasta donde estaba el vehículo de la plataforma Volt y también donde estaba este rodado. ¿Vos sabés que, Silvio, Alexis, llegaron cuando el hombre estaba por poner la chapa nuevamente a este vehículo? No muy en Valle Pejo, a la mitad y chapa, de esta manera. Estaba colocando nuevamente la chapa del vehículo cuando llegaron los agentes de la Comisaría 13 de Villa Elisa. Estamos con el comisario principal, Milcia de Vega, para que nos pueda hablar acerca de este hecho. ¿A qué hora aproximadamente ocurrió, comisario? Buenos días. Buenos días, Rubén. Y aproximadamente a las 22.30, a las 11, llegó la víctima en la comisaría para realizar la denuncia. Estaba realizando la denuncia, al momento de yo me acerqué a la víctima y le pregunté si siempre tienen vehículo Volt, tienen GPS. Y le consulté, yo sí tenía GPS y no me dijo. Ahí se acordó el que tenía un celular adentro del vehículo que tiene GPS. Ahí empezamos a buscar de ese y le alzamos a la víctima, a la patrullera, y nos fuimos donde nos llevó el GPS. Y al llegar al domicilio, el muchacho vio este Citroën y ahí él reconoció este vehículo que... De acá se bajaron los muchachos para asaltarme. El conductor del Volt reconoció el vehículo. Reconoció el vehículo donde se bajaron los muchachos. Y ahí se bajó el muchacho y ahí vio él. O sea que al llegar la patrullera, el señor que estaba cerca del vehículo entró en su domicilio. Y nos dimos cuenta que la chapa estaba colocando el señor. Entró en su domicilio y nos acercamos ahí en la vereda y el muchacho vio en el fondo, su vehículo Ralti vio en el fondo de la casa. Ahí el señor salió y dijo que le alzó a dos muchachos en su vehículo y le obligaron a asaltar o a hacer esa cosa y que él va a entregar su vehículo. O si no, que se llame la fiscalía para allanar. Así nos digo. Y después hablamos con él y él accedió. Bueno, voy a entregar yo nuevamente el vehículo al dueño y yo no me voy. Y al sacar, nosotros sí, sin problema, le íbamos al sacar afuera. Nosotros logramos aprender ahí afuera de enfrente de su domicilio y trajimos a la comisaría. Y trajeron el vehículo también. También el vehículo estaba afuera y el vehículo robado y el vehículo que usaron para perpetrar el hecho. Incluso intentó arreglar supuestamente ahí en el lugar él, con el conductor. Exactamente. Habló y que si puede solucionar porque él hizo este con la obligación, o sea, le obligaron los muchachos que estaban con él. ¿Cuánto aproximadamente le ofreció? Y la cantidad no sé, pero estábamos ahí y él quiso hablar con la víctima. Le quiso ahí hacer un arreglo, arreglo porte. Termine así. Nosotros así hablamos tranquilos para que supuestamente para hacer eso adentro de domicilio, pues no sabíamos. Pero a simple vista el señor parecía borracho, pero después nos percatamos que no estaba borracho. No sabemos si estaba en un aspecto de la droga o algo así. ¿Quién es la persona detenida? La persona detenida es José Carlos Galeano Benítez, 41 años de edad. ¿Él cuenta con antecedentes? Sí, era antecedente. Y el vehículo está a nombre de él, lo que está. ¿El vehículo que utilizaron para el hecho? Lo que utilizaron está a nombre de él, a su nombre lo que está. Gracias, comisario. La orden. Comisario principal, Milicidades Vega, este es el vehículo que utilizaron para cometer el hecho. Estaba por poner la chapa nuevamente porque ya utilizaron sin chapa para robar a un conductor de una plataforma digital. Se llevaron su vehículo. Este rodado de la plataforma VOL estaba ya dentro del domicilio de la persona ahora detenida. Y él dijo, tranquilo, yo voy a sacar el vehículo. Cuando sacó el vehículo, allí fue que lo detuvieron los agentes de la comisaría 13 de Villa Elisa. Quiso llegar él a un arreglo amistoso con el conductor ofreciéndole plata, pero, sin embargo, ya fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, compañeros. Sí, estamos siguiendo atentamente, Raúl. Sorprendente este episodio. O sea, utilizaron esa camioneta Citroën C3 modelo del año prácticamente para asaltar al conductor de la plataforma, ¿verdad? Exactamente, en este rodado. Mirá, y para este. Sí. ¿Y de quién es ese vehículo? Del propio detenido. ¿Del propio asaltante? Exactamente, de él. Él dijo que supuestamente dos chespiritos le obligaron para salir a cometer el hecho. Ah. O sea que... ¿A cada explicación que es? No, o sea... Claro, se presume inocencia, está la presunción. Pero en algún momento... Me llama nomás la atención que teniendo semejante vehículo, porque esto tiene alta gama, una cotización muy elevada, que salga a recorrer las calles con otros delincuentes para... Ambición, adrenalina. Para cometer otros asaltos, Raúl, ¿eh? O a lo mejor ya se fue... Mañana, mira, no me invades, pedió ni la chapa. Él estaba colocando nuevamente su chapa cuando llegaron los agentes policiales, dejó así su chapa y entró a su casa. Cuando llegaron allí, el conductor del vol o Mañana, ojalá, 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 así de lejos su vehículo. ¡Ah, mola ese vehículo, eh! Y ahí fue que empezaron a hablar, a convencerlo de que saque nuevamente el vehículo, que iban a llegar supuestamente a un arreglo amistoso, y cuando salió, le cayó la policía. ¡Qué notable, che! Y, digamos, el dueño de ese automóvil, Citroën, también es de Villa Elisa. Él es de Villa Elisa, estaba recorriendo por la zona, estaba haciendo su trabajo de conductor de vol. El vehículo hace poco lo compró, por eso no tiene chapa, no es que le sacaron a este. Ah, Rakti, ¿verdad? Es una chapa provisoria. Sí, con Yota Rakti. Sí, una Rakti. Lo compró para poder trabajar justamente en la plataforma digital, y un mes después aproximadamente ya le robaron, pero por suerte pudo recuperar. No por el GPS que tenía su vehículo, sino que el celular que estaba dentro del vehículo. Él se acordó que dejó un celular y que tenía GPS, y gracias a eso llegaron hasta el domicilio del hoy detenido. Y suerte en la cobre. Y decime, Raúl, y bueno, esperamos que llegue el propietario de esa Rakti, ¿verdad? Para tener un poco también su... Sí. Acá un detalle que le quiero mostrar. Sí. Mañami, acá le sacó incluso la calcomanía, porque muchas veces la gente da características, tiene una calcomanía tal parte, tal parte, te dicen. Ah. Pero acá se ve que le sacaron, mira, fíjate. Ah, la pocha. Hoy pegó paite yo y ve la calcomanía para que no se pueda descubrir. Ah, y otra consultita que me trasladan acá también. Eh, solamente un detenido, o sea, el dueño de aquella camioneta de alta gama. Exactamente. Los demás ya se fueron porque ya prácticamente le soltaron a él que le obligaron a cometer el hecho. Pero hay muchas cosas en su contra. Que no cierran. El vehículo en su nombre, el vehículo del vol que estaba en su domicilio, y además él salió como para poder arreglar con una suma de dinero y que termine ahí nada más. Igual. Dale, Raúl, estamos pendientes del siguiente contacto, ¿sí? Hasta luego, un placer. Hablemos ahora de Olimpia. Se viene el duelo de revancha por Copa Libertadores de América. Fluminense que guardó a sus titulares el fin de semana ante Atlético Paranaense y piensa poner toda la carne en el asador. Imágenes de lo que fue la victoria de Olimpia este fin de semana. Qué mal, Alfredo Aila, realmente. No logro concebir aún la idea de cómo se le escapó esa pelota. Sin embargo, significó gol para Juan Manuel Romero, el juvenil que marcó su primer gol en primera división con la camiseta de Olimpia. Esto fue el recibimiento de la anterior fecha por Copa Libertadores y se espera un nuevo mosaico. Dicen que llevarán el mosaico a otro nivel. Plantea el completo contra Fluminense, dice el Zócalo. Plantea el completo contra Fluminense. Richard Ortiz estaría llegando entero, solamente por precaución. Debe de llegar entero. Sí, por precaución, nada más nos lo pusieron en este partido ante Fluminense en Río de Janeiro. Qué mala fortuna en este gol de André, cuando se desvía la pelota y Juan Espino no puede lograr contener ese balón. Significaba el primer tanto, haciendo un poco memoria de lo que fue el duelo de ida. 2 a 0 es lo que tiene que remontar Olimpia, si bien es cuesta arriba, difícil, pero no imposible. Aquí tenemos el gol. Qué buen gol de Bruera, ¿eh? La clasificación, el 3 a 1 para no ir a los penales. El Chiqui Arce que dejó bien claro en conferencia de prensa lo que quiere hacer el día jueves. Va a ser un equipo distinto al que se vio en Río de Janeiro. Se cuidó demasiado. Yo creo que excesivamente incluso podría haber insistido un poco más en ataque el equipo de Olimpia. Bueno, decisiones técnicas. Tampoco era para regalarse ante un rival como lo es Fluminense. Tenemos también ya idea de lo que podría ser este equipo de Olimpia. Richard Ortiz estaría ingresando al medio campo. Eso es prácticamente un hecho. La duda principal está allí arriba. Fernández o González. Hugo Fernández o Walter González. Bruera estaría siendo tenido en cuenta para titular. Luego no hay modificaciones. Silva, Romagna, Gamarra, Zabala en el fondo. Medio campo con Cardoso, Ortiz. Como ya veíamos, es lo que prepara Francisco el Chiqui Arce. Se dará la remontada. Se dará la épica de Olimpia para pasar a las semifinales. Lo veremos el jueves. 20, 30 horas. Estadio de los defensores del Chaco. Bueno, es momento de actualizar los datos del tránsito a esta hora de la mañana. Cómo están los principales accesos a esta parte del país, a este lugar en donde se concentra la mayor cantidad de lugares en donde se realiza una actividad laboral, ya sea del área pública como del sistema privado. A ver, Mariscal Estigarribia. Estos tres ramales son muy importantes. Ya sea como alternativa Garay para ingresar hacia Laguna Grande, como también San Lorenzo para seguir un tramo más directo, en recta. Y evidentemente Mariscal Estigarribia para hacerlo de igual manera como Mariscal López, utilizando Mariscal López. Nos concentramos sobre esta zona, teniendo en cuenta que cuando venimos de San Lorenzo, ya en la zona de la ciclovía, y tenemos la opción de ingresar a Mariscal López o seguir por la Avenida General Eugenio Garay, ya tenemos la primera complicación en el tránsito. Y es precisamente acá, en este semáforo, que nos habilita a ingresar, o que habilita el ingreso a la Avenida Laguna Grande, que, como siempre les digo, es una muy angosta, y tiende a colapsar rápidamente, y principalmente a esta hora de la mañana. Fíjense que Laguna Grande, como alternativa, ahora no es alternativa, porque está básicamente colapsada en sus dos carriles. Pero acá lo que importa ahora es ingresar o llegar a la capital, avanzamos un poquito más y en paralelo vamos a ver que prácticamente las zonas rojas coinciden con las zonas rojas de San Lorenzo hasta este punto aproximado, que es la Villa Olimpia, para que la gente pueda ubicarse en ese sector. Pero desde detrás de la Villa Olimpia en adelante, a ver, avanzamos un poco más, notamos que, salvo en la intersección con Humberto Rubín, no hay mayores inconvenientes. Entonces, de acá me quiero concentrar a partir de acá sobre Mariscal López. Y Mariscal López, desde la misma zona Villa Olimpia en adelante hasta la avenida Madanich, sin mayores complicaciones. Es más, avanzamos rápidamente a esta hora de la mañana. Una recomendación, venimos a Mariscal López. Y acá el tramo de República Argentina, el semáforo. Claro, la complicación que se da precisamente por este punto, por el lugar en donde está el semáforo de República Argentina. Cruzamos ese sector, llegamos hasta La Recoleta, desde el cementerio de La Recoleta. Hasta Quesada, más o menos. O sea, hasta Bogarín, Juan Ciforiano Bogarín, que después se convierte en Dr. Weiss y nos conduce a Villamorra y a otros barrios emblemáticos. Hay dificultades en el tránsito. Es más, desde Sacramento hasta Dr. Weiss, se extiende una fila de, a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cuadras aproximadamente, ¿sí? Cruzamos este... Acá es conflictivo también. Acá es muy conflictivo. Por lo general, gente que viene de Sacramento y quiere ingresar a Avenida Chorrer del Chaco se encuentra con complicaciones, pero ahora vemos que no, no es así. Mariscal López, avanzamos Mariscal López y llegamos hasta General Santos. General Santos, carril en dirección a Mariscal López. Complicaciones. Desde Mariscal López hasta prácticamente la Avenida Eusebio Ayala y mediaciones del Hospital del Trauma. Pero a partir de acá en adelante, si se fijan en paralelo también la Avenida Silvio Petit 2 y la Avenida Eusebio Ayala, ya no hay mayores inconvenientes de acceso a la capital. Es decir, a conducir con mucha paciencia. Y si sabe del tránsito, salga un poco más temprano. A veces cuesta un poco más. Nos cuesta desprendernos de la cama, de la almohada. Sin embargo, cinco minutos, cinco minutos de tarde ya puede repercutir hasta en el estado de ánimo porque evidentemente incide en nuestro humor conducir y tener complicaciones en el tránsito. Bueno, se avizoraba la posibilidad de una reducción en la tarifa del pasaje del transporte público, pero vamos a tratar de explicar un poquito la cuestión que se plantea allí. Se dieron reuniones. Recuerdan que ayer dijimos que iba a haber una reunión entre el viceministro de Transporte y autoridades de la Cámara de Senadores. A ver, se habla desde la Cetrapán ahora que el costo podría reducirse en alrededor de 250 guaraníes. El costo del boleto, la tarifa, pero que eso no se va a trasladar al usuario. Claro, ahí está el problema. Ese es el tema. No, es que ahora el pasajero va a pagar 250 menos. Va a pagar lo mismo. Claro, el pasajero va a seguir pagando el mismo monto. Lo que bajaría es la tarifa, la tarifa técnica, como le llaman, se bajaría el monto del subsidio en todo caso. Si ahora, por decirte, en el pasaje convencional, el subsidio es 1.000 guaraníes por dar una cifra. Es mucho más, le digo. Es mucho más. Entonces, ese subsidio sería 250 guaraníes menos. Pero esto no afecta al pasajero. En fin, hay que ver qué dice realmente Cetrapán que anuncia esta posibilidad. Porque no es Cetrapán que decide, dicho sea de paso. Es el viceministerio de Transporte. Así es que estamos expectantes. ¿Bajaría el subsidio en todo caso? Pero algunos dicen también, el subsidio se aplica solamente para el sistema de transporte metropolitano. O sea, Asunción y Gran Asunción. ¿Eso qué implica? Que los ómnibus que hacen el servicio interno en las municipalidades o los ómnibus de media, de corta, media y larga distancia que dependen de Dinatran, o sea, ahí sí podrías plantear una reducción que afectaría o que incidiría en el monto que paga el pasajero. Claro, que va a favorecer de cierta forma. Claro, porque ellos no tienen subsidio. Claro. O sea, una cuestión a definirse todavía. Nada está resuelto. Puro anuncio hasta el momento. Y para comentar un poco, cómo está la tabla de posiciones del campeonato clausura paraguayo tenemos esta placa que les vamos a compartir en donde figuran justamente Libertad el puntero absoluto con 17 puntos Cerro Porteño con 15 que lo está allí acompañando, escoltando Ameliano con 13, Tacuario con 13 General Caballero con 12 Guaraní con 10, Olimpia con 9 Trepó a la séptima posición con 8 unidades, Resistencia Nacional Guaireña y Esportivo Trinidense y Luqueño que sigue hundido en el fondo de la tabla esperemos que mejoren Luqueño, queremos que sigan primera que lindo es ver a Ameliano y Tacuario ahí arriba, verdad que sí dos equipos de Barrio Jara mira, cierto y General Caballero que es de Escuario Mayor equipo del interior del país, buena campaña y esto también demuestra que nuestro campeonato es competitivo hay con qué bueno, a la vuelta de la pausa hay un temita judicial del momento que le voy a comentar y que afecta a jubilados pero no los jubilados no los capitales no los capitales, sí a la gente de menor rango ni tanto ni tanto ni tanto soldado raso no, no, no ahí estamos ok 6 de la mañana con 44 minutos 85625000 es el número de teléfono para que puedan comunicarse con nosotros y a partir de este momento ya está habilitado el WhatsApp crónicas, denuncias reportes ciudadanos saludos felicitaciones amaneceres tránsito plagueos chistes está habilitado para todo y para todos sí no, chismen, no, chismen no, para eso hay otro programa en otro vamos a una pausa pausa, ya volvemos qué lindo tema 6 de la mañana con 48 con 49 se modifica el reloj en tiempo real es una redundancia hablar de tiempo real cuando hablamos de reloj el cielo está parcialmente nublado hasta ahora de la mañana la sensación térmica es de 18 grados la humedad del 69% los vientos a 7 kilómetros desde el sureste mañana tarde y noche 20 a 24 18 ya ahora estamos por llegar a la a la mínima de hoy estamos por debajo de la mínima prevista ahí está 24 de máxima para la mañana pero la máxima para hoy de 28 es agradable posibilidad de lluvia débil a la tarde cutaje y la pronóstico del tiempo o cutaje y la pronóstico del tiempo señor mensajero no mates al mensajero no mates está está cogestionadito amigo sí pero igual vamos a compartirles el pronóstico tendido si es que quieren sí señor extendido miércoles 16 de mínima 29 la máxima cielo parcialmente nublado el jueves sí totalmente encapotado nubladísimo 19 de mínima 30 la máxima viernes tormentas eléctricas con 21 grados de mínima y 26 de máxima al igual que el día sábado tormentas eléctricas con 20 grados de mínima 28 la máxima septiembre arranca con tormenta arranca con tormenta esa sería la tormenta de santa rosa se viene la tormenta de santa rosa señores se avecina la tormenta como decían nuestros abuelos no ya viva pero ya vi bueno les decía antes de la pausa un tema judicial afecta o beneficia a jubilados del sector público que es lo que comentamos la sala constitucional de la corte suprema de justicia y esto acotando también se vienen dando votos coincidentes entre los ministros césar disel presidente y víctor ríos y en disidencia ya en más de una ocasión el ministro gustavo santander dance en este caso con los votos repito de césar disel y víctor ríos la corte beneficia a jubilados del sector público por qué digo esto porque con estos dos votos la sala constitucional suspendió los efectos de la ley del presupuesto general y el decreto reglamentario en este decreto reglamentario se obligaba a los jubilados o retirados que vuelvan a ocupar cargos públicos repito con ese decreto se obligaba a los jubilados de la función pública o retirados que volvían a ocupar cargos públicos presupuestados que tenían que optar por percibir la jubilación o al contrario percibir el salario asignado en su nuevo cargo me explico entiendo bueno eso es lo que establecía el presupuesto y el decreto reglamentario lo que hizo la corte fue ahora declarar inconstitucional e inaplicable esa disposición y esto que implica en la práctica que el jubilado que ocupa un nuevo cargo en la función pública seguirá o sea podrá seguir cobrando su jubilación y también su salario actual por decirte así en el nuevo cargo que es lo que corresponde creo yo claro pero que pasaba lo que pasa es que se busca una rotación también en la función pública y vos que estuviste ya en Hacienda con un salario de 15 millones de guaraníes en un cargo importante te jubilaste y al final vos te dan otra vez la chance de seguir vinculado mediante un contrato seguramente entonces cuando eso se quiso se te quiso señalar a vos bueno Mario optas por tu jubilación o por tu cargo actual cuál vas a cobrar y contra esa norma es que se fueron los jubilados en una acción de inconstitucionalidad y ganaron o sea que ahora van a tener la doble remuneración en síntesis o sea es justo e injusto tiene muchas aristas finalmente hay que ver cuántos son los jubilados que están ocupando igualmente otros cargos públicos presupuestados pero también hay que ver justamente como decía doctor darle oportunidad a otra gente también ya para ocupar esos cargos si ya tienen su jubilación ya vamos 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 en estos días me pidieron por ejemplo que ya yo tendría que dar ya paso a los jóvenes pero eso me parece una falta de respeto no señor espera 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 momentito momentito o sea quiere decir que para vos sabes que esa frase tienes que darle paso a los más jóvenes quien sabe si los más jóvenes están capacitados para hacer el trabajo que vos haces por ejemplo o sea acá también entra a tallar lo que es la experiencia y todo lo que vos conseguiste a lo largo de años así que acá no se mueve Silvio Cuevas además los más jóvenes necesitamos gente como Silvio Cuevas necesitamos gente ya de tu edad Silvio Cuevas se trata de asustar sí son 60 años bien cumplidos como decía Miguel broma bueno no son de 60 gente ah está ya está sí los jóvenes ahora quieren arrasar con todos siempre están en la trayectoria no es como bella y nada bueno habla de gente joven y que arrasa con todos sí y está capacitada y está capacitada ya es la buena ya es el equipo ya es el equipo está estudiando de hecho ahora si no lo pasa acá doctor Silvio estoy de derecho también bueno tiene noticias bueno Evelyn Velasquez Evelyn ¿dónde está Evelyn? ¿qué tenemos ahí? ¿vemos qué? ¿una laguna artificial? un tajamar tírate Evelyn probablemente un tajamar ¿cómo les va chicos? muy buenos días realmente queremos saber también qué es lo que está aquí entre la calle 14 de Mayo y Félix Bogado porque según nos están diciendo algunas personas que pasan por aquí es un problema de todos los días siempre está esta agua acumulada aquí no es una laguna no es un tajamar como ustedes decían pero ocasiona por supuesto problemas a la hora de circular y yo quiero que recuerden el accidente que nos mostraba anoche la compañera era 6 y 24 horas justo en este punto se daba el conductor de una motocicleta cayó al pavimento había vestido previamente contra una camioneta y quedó por varios minutos aquí en el agua literalmente en el agua con una lesión importante en la rodilla entre que esperaban que una ambulancia pueda venir estaba lastimosamente en este estado ¿verdad? aguardando un auxilio y yo les quiero mostrar cómo aquí de Félix Bogado por ejemplo si está permitido el giro a la izquierda quienes salen aquí de 24 de Mayo porque es una calle de doble sentido también tranquilamente pueden ir a la izquierda y tomar rumbo a lo que sería Lambaré por ejemplo ¿verdad? a la zona de la municipalidad o si quiere ir al microcentro o sea está permitido según entendemos el giro a la izquierda porque tampoco hay carteles indicativos y otra cosa tema iluminación también nos estaban diciendo de repente para la gente es un poco complicado esperar a esta hora de la mañana ¿verdad? están camino a su trabajo al colegio entonces cuesta un poquitito atajarles para que nos den el reporte pero nos dicen de paso el problema también en este punto es la iluminación y de hecho que ayer gracias a la gente solidaria que le estaba ayudando al pobre conductor que estaba herido aquí en el agua literalmente es que no le embestían porque al no haber buena iluminación y más el agua que ya es algo común se complicaba bastante verlo ahora vamos a caminar un poquito acá con Anderson para mostrarles de dónde está viniendo el problema ¿verdad? miren ustedes justo tiene una pendiente importante aquí la calle 14 de mayo y más o menos pasando donde estaría el señor hay una fuga de agua ¿verdad? entendemos que es un caño roto entonces ¿a quién corresponde solucionar este problema? es la gran pregunta ¿esa municipalidad habría que ver o si viene de un domicilio particular? si estamos hablando de algún de algún desagüe ¿verdad? que corresponda a una vivienda porque ustedes pueden ver que allá es una zona residencial así que le llamamos a la persona o los responsables que puedan solucionar que puedan ver cuál es el método para poder normalizar todo acá ¿verdad? y que deje de estar esta agua estancada justo hay una farmacia también aquí en la esquina y como les decía es un lugar sumamente transitado utilizado está permitido el giro a la izquierda entonces frecuentemente se pasa por aquí yo no me imagino cómo vamos a hacer por ejemplo don Silvio Alexis si queremos cruzar acá que estamos con el saquito con el trajecito camino al trabajo o se quiere usar por ejemplo acá la rampa que es para personas con discapacidades entonces ¿por dónde cruzamos? ¿verdad? acá está la franja también que es la que indica ¿verdad? de que es un paso peatonal pero tenés que cruzar entre esta agua no, no, no no les recomiendo porque con la velocidad de los vehículos acá con Anderson nos estamos cuidando también para evitar quedarnos bañados claro vos sabes que ese es un punto muy importante el que mencionas la inconsciencia de los conductores que muchas veces no respetan al peatón si ves que tenés un charco de agua y ves gente que está esperando para cruzar no nos atropelles el charco respetar al peatón nadie quiere respetar al peatón en este país realmente es una es una pena ojalá que que haya reacción de no sé la ESA para solucionar esa pérdida de agua estamos hablando de agua limpia entre comillas entonces no es desperdicio cloacal así mismo aparentemente es un caño roto que corresponde a la SAP entonces sería bueno que puedan venir a verificar un poco la zona señor no sabe hace un mes vamos a ver si corresponde allá viene el agua es un caño roto agua limpia agua limpia no vino nunca la gente siempre porque viste acá tiene panseaga se acumula todo el agua cuando llueve peor bueno muchas gracias entonces acá un trabajador de la zona hace cuanto que está la situación allí imagínense hace un mes que está en esta situación un caño roto nos confirma aquí el trabajador y bueno evidentemente entonces que corresponde a la SAP hacemos un llamado para que puedan venir un poco a verificar la zona y a solucionar este problema es así esto ya corresponde a la municipalidad de la mar no 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 asunción pero a propósito de la mar hay gente que ve el programa Juan Carlos me dice allí cerca no más cacique pero un enorme pozo que hizo la SAP para regular una enorme cañería dice o sea hace un un pozo para regalar la pérdida no no pozo tras pozo ya he hecho o sea pasas un pozo sobre Félix Bogado lo atravesas chocas el agua pero un poquito más adelante y sobre el Perón vas a encontrarte con otro pozo de la SAP así infopozos bueno gracias Infolaguna también de paso cuidado a circular a circular con mucha precaución por esta zona paciencia para los conductores para no bañarnos a quienes estamos en la vereda por favor gracias Evelyn contacto completo como siempre será hasta la próxima hasta luego habrían saltado el tejido del centro educativo de Itaguay ganado la calle en horas de la tarde de lunes la policía nacional realizó rastrillajes en la zona pero no pudieron hallarlos en total se fugaron cuatro adolescentes se trata del feminicida que acabó con la vida de la joven Katia Brites su expareja a quien arrolló en reiteradas ocasiones en la mañana del domingo en Lambaré la fiscalía confirmó que Osvaldo Saracho cumplirá prisión preventiva protestas y bloqueos por el aumento del precio del combustible que se ha incrementado en un 50% en un año por la decisión del gobierno de Gustavo Petro de retirar los subsidios ante esto miles de colombianos salieron a las calles el acto contó con la presencia de autoridades del club y el nuevo director técnico que dio sus primeras declaraciones el argentino Pablo de Muner fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de guaraní dos minutos han pasado las siete me gusta este tema si siete con dos si te ma so no autorizamos los datos del tiempo hasta ahora de la mañana my little baby a ver que nos dice el pronóstico que linda mañana de martes si que linda mañana de martes el cielo está parcialmente nublado la sensación térmica es de 20 la humedad del 69% los vientos se mantienen en esta en esta dirección y por sobre todo en la misma intensidad siete kilómetros mañana tarde noche concentro acá seguimos esperando estanciada lluvia de 25 a 28 grados noche 26 a 20 grados pronóstico extendido señores el resto de la semana miércoles cielo parcialmente nublado 16 de mínima 29 la máxima jueves cielo completamente nublado 19 de mínima 30 la máxima día viernes tendremos tormentas eléctricas con 21 grados de mínima y 26 de máxima para finalmente el sábado continuar con las lluvias y tormentas eléctricas 20 grados de mínima 28 la máxima cotización cotización de monedas dólar compra 7.260 venta 7.310 euro 8.000 y 8.250 compra y venta peso argentino apenas 9 guaraníes en la compra a la venta 12 moneda brasileña la baja 1.440 compra 1.485 guaraníes cotiza a la venta este es el momento de liberación bueno quiero mostrarles un video ocurrido en Villa Esperanza acá en la zona de Sajonia denuncia ciudadana un hombre bastante peligroso amedrentó a toda una familia con un cuchillo en manos y rápidamente ahí vamos a observar el momento en el cual amedrenta a toda una familia habiendo inclusive criaturas este joven aparentemente sería el mismo que causa su sobra en el barrio por su violencia por su forma de actuar y los vecinos están hartos es más la denunciante por temor a represalias aquel joven ahí vamos a ver fíjate el cuchillo que tiene en manos este que está ahí encima amenaza mira lo que es el cuchillo en la mano derecha en la mano derecha amenazando a todos ahí o tiene dos cuchillos luego yo nomás veo mal no uno tiene no ambas manos ah no tiene dos cuchillos mira ahí se ve y mira hay mujeres hay niños que locura esto fue en Villa Esperanza Sajonia acá cerca nomás jurisdicción de la comisaría primera de Asunción no es ningún trabajador carnicero no no es carnicero pero si le dejas puede serlo y perdón que lo diga de esta manera muy cruda alguien puede terminar muy muy mal herido si no sacan de circulación a este joven que amedrenta a todo este es un caso de un hombre que atropelló una casa con arma blanca la casa sería de una mujer ya mayor de edad que quedó muy mal después del ataque los familiares se contactaron con nosotros acá está la foto del a ver tenemos la foto del joven este si y un joven de buena apariencia incluso por nido se nota que va justamente se entrena bastante aparentemente si el chico de remera de canguro celeste si a ver y hay la mujer que no sé si es su familiar que trata de calmarlo pero a una anciana ataca a una anciana a la que no se le ve a una anciana cuápe la cuchillero si cuápe bastante machito bastante machito para amenazar así a una anciana ya lo quiero ver en el calabozo de una comisaría muy joven joven a la mitad y a la fecha oñembo oñembo vale pero así empiezan las así terminan mal después las historias como ocurrió también con este joven muchacho de 21 años claro mira que pueden haber dos finales de esta historia y ambas pueden ser trágicas o reaccionan en contra de él o no no me acaban de avisar que la señora quedó muy mal a consecuencia de este sí a que sufrió el ataque hay varias personas vemos ahí en la parece ser no sé si el patio o la vereda en la vereda la vereda ¿verdad? sí ¿cómo estás? la señora no se encuentra bien de salud para hablar en el canal y yo le comenté bueno lo que pasa es que este es un tema que ya trascendí ayer Dani quedó en hacer la entrevista compañero de noche y madrugada sin embargo a esa hora la mujer ya no se encontraba en condiciones ¿no está identificado el hombre? sí me pasaron el dato estoy buscando acá en la conversación pero evidentemente ya no es la primera vez o sea no es la primera vez que él ataca a personas del barrio de esta manera vamos a apelar a la comisaría primera de Asunción siempre tienen un monitor encendido ahí con con C9 ya les mostramos el video ya les mostramos la foto y espero que ellos más tarde muestren la detención del mismo y por sobre todo que la familia afectada radique su denuncia para tener el sustento para que el ministerio público también pueda actuar de oficio y otro tema del ámbito judicial atención el caso del exdiputado colorado Miguel Cuevas él pasó por varios cargos públicos realmente fue intendente fue gobernador fue parlamentario estuvo preso un tiempo volvió a salir y bueno el juicio oral en su contra por presunto enriquecimiento ilícito llega a la recta final el juicio oral para Miguel Cuevas este 1 de septiembre se va a hacer ya se va a presentar ya ante el tribunal de sentencia lo que se llaman los alegatos finales es decir la fiscalía va a tener que explicar allí si se probó el enriquecimiento ilícito u otro hecho punible y solicitar los años de condena si tiene esos elementos me refiero a la fiscalía la defensa después va a alegar seguramente la inocencia en fin y luego ya el tribunal va a entrar a deliberar para dictar sentencia definitiva sentencia de primera instancia un ex parlamentario que está acusado de presunta corrupción y que llega en su etapa de definición este enjuiciamiento público y como pasa el tiempo señores 19 años pasaron de la conquista de la única presea olímpica para el paraguay la medalla de plata que conquistó la selección paraguaya de fútbol en Atenas 2004 y vamos a escuchar esta nota del profesor Jara Zahir Carlos Jara Zahir hasta las lágrimas Paraguay 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 llegó el día del viaje aquel agosto de 2004 el primero de agosto para Paraguay es un día negro fue un día negro hasta ahora aquí ya catástrofe del guabolaño ese día nosotros estábamos viajando hacia Atenas el incendio creo que empezó 11, 11, 20, 11 y media de la mañana y nosotros estábamos saliendo en la tarde así que de arriba estábamos mirando todavía la humareda lo que quedó de coabolaño ahí empezó el ritmo de lucha el equipo se hizo muy fuerte y una vez más yo dije el joven Paraguayo cuando se predispone o propone lo consigue preguntando por ahí cuál es mejor la olimpiada o mundial todo el mundo me dice que la olimpiada es mucho más emotivo mucho más lindo y yo creo que por la sencilla razón de que la olimpiada es muy muy honorífico que la bandera nuestra empieza a subir al mástil empieza a ascender con el himno va subiendo y eso no tiene precio o sea no no se puede comparar no se puede explicar es una emoción enorme y más aún siendo responsable y verle a tus discípulos a tus hijos que están en el podio para recibir esa precia yo ese día me emocioné mucho el día que más aplaudí fue el día que más aplaudí a esos muchachos gracias a todos gracias vos sabes que hablábamos recién es muy fuerte por todo lo que se vivió en ese momento él recordaba la catástrofe Fédrico Abolaños coincidía fueron días muy negros de hecho en un canal tenía por ejemplo la transmisión de los Juegos Olímpicos en el otro veías inclusive las crónicas o los especiales que se hacían continuados para bueno llamar a la solidaridad de las personas pero por sobre todo en ese momento tan doloroso de nuestro país se daba esta especie de bálsamo que evidentemente ayudó y mucho a tratar de canalizar ese dolor de madrugada se jugó el partido con Argentina totalmente si no fuese por Carlos Tevez hubiese sido oro para Paraguay hubiera sido oro para Paraguay y no haber sido por Carlos Tevez pero que buen recuerdo que buena selección que buenos juveniles que después formaron también parte de la selección mayor Edgar Barreto grandes jugadores Freddy Vareiro el comisario Mansur Edgar Barreto que ya no quiere volver a Paraguay a terminar su carrera en Cerro por ejemplo si de hecho que ya creo que se queda vivir por Europa ya es un italiano más totalmente un recuerdo espectacular de y Carlos Grasair que hasta las lágrimas emocionadas claro está en un momento muy difícil en su vida acaba de perder también un hijo pero sin embargo destacamos la fortaleza y perdón que lo digas a lo mejor no tiene nada que ver con gran cerrista Carlos de los Santos Jarasair gran cerrista así mismo gran cerrista hay otro hay otro material hay un tuit hay un tuit vamos con eso Julio César Mansur hablábamos del comisario Mansur que de esta forma él recordaba la obtención de la la única plateada la única medalla olímpica que tiene el Paraguay Aureliano y su peinado característico ahí está también Pedro el ganso Benítez Pedro Benítez sí Edgar Barreto Diego Barreto muy joven allí con Freddy el Zorro Barreiro los hermanos Barreto sí está Pablito Jiménez que también tuvo paso por Cerro Porteño Guarandí muchos grandes jugadores realmente un gran recuerdo y quién diría que pasaron 19 años ese es el Diego Barreto que yo quería 7 de la mañana con 20 minutos en todo el territorio nacional fila de vehículos tránsito si bien cargado fluido o sea no frenan mucho los vehículos y eso pueden notar en la imagen suena de fondo SKA nunca es tarde éxito del año 2002 2003 aproximadamente uno de los grupos más emblemáticos de Escapán de nuestro país que bueno sería volver a escucharlos en un concierto recordatorio por sobre todo suena Esca Nacional Solo el tiempo cura todas las heridas y no se echa nuestra perdida no 09850985625000 es el número de teléfono habilitado para que puedan comunicarse con nosotros amaneceres crónicas reportes saludos cumpleaños servicio completo habilitado a partir de este momento el whatsapp del canal y a propósito de recomendaciones yo en breve les daré una muy muy importante a tener en cuenta que es lo que dice la gente en instantes estamos con eso muchas noticias esto es reporte matinal llegó a Bristol las tecnoofertas vas a encontrar lo mejor en tecnología celular televisores notebooks tablets y mucho más con los mejores precios del país sin entrega inicial te puedes llevar esta notebook hp celeron oferta 18 cuotas por 169.000 guaraníes Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país Chau dádol profunda rap a ver una por cálpe acríle ¡Gracias por ver! Bueno, son imágenes de este terrible episodio que se producía ahí al lado del vertedero Cateura. El momento en el cual un efectivo de la Policía Nacional, un oficial, era asesinado en manos de un menor de edad, integrante del crán Ledesma. Estaba de civil el policía, estaba en su día libre. Estaba en su día libre, debía coordinarlo con la sobrina, estaba jugando un partido de fútbol. La familiar, él vive a cinco minutos del lugar en donde se produjo el episodio. Trascienden estas primeras imágenes. Y por sobre todo destacar la gran cantidad de testigos. Es por eso que se reconoce plenamente al autor de los disparos. Disparos que provinieron de una arma que ya fue recuperada. Anoche, ¿verdad? Ayer a la tarde. El personal de la comisaría octava recuperó un arma de fuego. Es la misma que usaron para asesinar, o la misma que usó el sicario para asesinar a este agente de la Policía Nacional. Se deshicieron del arma. Quisieron deshacerse. Es más, quien llevaba el arma en su cintura, lo hacía tras salir de la casa del sospechoso que sigue prófugo. Entonces la intención era hacer desaparecer el arma, pero la policía ya estaba tras los pasos de este asesino, de este presunto asesino. Y finalmente terminaron con la detención. Mucha gente a la cancha. Sí, sí. Dos de ellos son viejos conocidos de la comisaría octava. Ya uno de ellos inclusive con el seudónimo de Chori se lo conoce. Ahí corre la gente, desesperación. Ah, ese, qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte la imagen. No, porque justamente yo quería decir dónde está ese momento y este fue el momento realmente. Mirá que estaba con... La mujer tiene una criatura en brazos. Sí. Es la esposa, tiene una criatura en brazos. Y toda esa gente que se le acerca. Sí, mirá. La mujer, mirá, viene directo a la cabeza. Sí. Y ahí están los testigos. Qué fuerte. Qué fuerte la imagen. Y el autor sale corriendo al lugar. Sale corriendo. Y mirá que hay mucha gente que lo sigue. Ajá. El temor de involucrarse. Ahí sale. Ah, no, él estaba en la moto. A ver, a ver, ahí se va, se va, se va, se va. Y el cómplice aparentemente... No, se va corriendo, hermano. Pero estos dos no lo soportan después, así no le hacen el soporte para escapar. No. Porque él sale de ese grupo donde están los motociclistas. Fíjate nomás, acá está la imagen. Ahí, de ahí viene corriendo. No, no, lo que yo decía es que sale del lugar donde están las motos. Por eso me da la impresión de que aquellos que salen después podían haberlo rescatado más adelante. Porque se mueven inmediatamente tras perpetrar el crimen. De ahí sale. No. Fíjense, sale desde una moto. Fíjate ahí, Silvio. A ver. Ahí está, en ese grupo está. Ahí viene policía, fíjate ahí. De ahí sale. Ah, sí, estaban conversando ahí con los muchachos. Estaba con los muchachos. Y mira que los muchachos después arrancan la moto y se van. O sea que son... Es más, estas dos personas podrían ser las detenidas ayer. Tenemos la detención ayer de estas personas a mano. Y la recuperación del arma. La recuperación del... Sí. La compañera Ara estuvo en la comisaría octava. Pero el autor principal continúa prófugo, ¿verdad? Sí, el prófugo. Y evidentemente, ya cantaron también las personas detenidas, ¿sí? Pero recapitulamos la imagen porque para mí... Pero estas imágenes son fundamentales. No digo para mí. Si yo fuera policía, evidentemente, lo primero que se me viene en mente es que estaba con los cómplices. Y cuando arrancan la moto, lo que hacen es ir por él para rescatarlos. Porque salen ese grupo de personas... ¿Con paredes? ¿Comisario de Paredes? Comisario Rubén Paredes. Está... O al comisario Molina, jefe de la octava. Que Molina es investigador. O sea, comisario, jefe de una dependencia, pero se dedica mucho tiempo a investigar. Esto está investigando, evidentemente, crimen organizado, homicidios, porque estamos hablando de la participación de una gaviña criminal, de un grupo narco de la zona. Impactantes imágenes. Me llama la atención el punto de donde sale el homicida, pero por sobre todo, además de la sangre fría con que ejecuta al policía, como lo hace frente a la esposa y una criatura en brazos. Directo a la nuca, a la cabeza. Está encima de la moto, me dice acá Jorge Paredes. Sí, notamos que de ahí sale. Es más, abandona la moto. O abandona a alguien que estaba manejando la moto y la moto se mueve después. Es un joven de 17 años, conocido marginal de la zona, ¿verdad? Conocido marginal y que es primo de David Ledesma. Está recluido. Que está recluido. Su mamá decía ayer que 20 mil nomás tenía el domingo. Que fue a visitarlo y que le dejó un 20 mil guaraníes. Sí. Y ni tiene teléfono. Y que nos conoce a todos. A ver. Fuerte las imágenes. Ahí sale la nenita en brazos de la mamá, del policía y de la moto. Estaba sobre la moto, Silvio. Lo mata de espalda, estando él de espalda, ¿verdad? Y ni siquiera pudo ver a su atacante. Mucho menos reaccionado, ¿verdad? La desesperación de la mujer. Lo quedó fulminado ahí. Y ahí, mira, abríame la imagen, por favor. Porque sale, más que nada, para analizar la salida de la moto. Sí, del grupo ahí, donde está la moto. Del grupo de moto. Después, como él va corriendo, de ahí van a salir otra vez los cómplices. Ahí toma una tranquilidad tremenda, ¿eh? Una moto. Y el otro sube a otra, ¿eh? Sube la misma, pero estaba con estas personas. Doce. Doce. Doce, podemos hacer. De nuevo la información judicial. Recuerdan, y hablamos bastante de esta persona, de este hombre, quien fuera todopoderoso secretario general del jurado en juiciamiento de magistrados, don Raúl Fernández Littman. Que fue afectado por aquel escándalo de los audios filtrados. Era el hombre de confianza del hoy fallecido, Oscar González Daer. ¿Por qué hablamos de Fernández Littman? Porque se ratificó y quedó firme la condena de siete años de cárcel por los hechos punibles de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Ya que no pudo justificar un ingreso de mil trescientos millones de guaraníes. El tribunal de apelación Cuarta Sala ratificó la condena impuesta para Fernández Littman en abril del año pasado en un juicio oral y público por millonarios movimientos financieros que él mismo no pudo justificar. Condena firme entonces para Raúl Fernández Littman en compañía allí de su abogado Álvaro Arias, en una de las tantas comparecencias a sede judicial. Lo cierto es que tendría que volver a la cárcel Raúl Fernández Littman. Vamos a comentarle eso en instantes. Gracias. 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 Bueno, hablamos ahora de un comunicador que fue recibido a huevazos durante una movilización entre quienes están a favor y en contra del intendente de la ciudad de Ñembe. La violencia fue tal que inclusive los huevazos le produjeron abolladuras en su vehículo. Estaba haciendo un vivo, me tiraron cientos de huevos, piedras, incluso, como verán ustedes, mi vehículo fue afectado, se rompió el parabrisas adelante y otras piedras más que tiraron por el capó o por la parte del techo. Y funcionarios municipales identificados, uno director de territorio social de apellido Chaparro, me agredió físicamente, también otro funcionario director también, no sé qué departamento, Rolando Paniagua, me empujó hacia atrás agrediéndome también, tan solo por pensar diferente a lo que hoy está pasando en Ñembe. Un grupo de ciudadanos fueron a manifestarse hoy por la corrupción imperante de Ñembe y eso es lo que ellos nos permiten, nos quieren, utilizan a los funcionarios, más o menos entre 100 a 150 funcionarios de la municipalidad de Ñembe hoy estuvieron apostados como muralla humana para proteger al intendente. Nosotros no le vamos a hacer ningún daño al intendente, nosotros estamos reclamando estos hechos para que la gente sepa, porque te cuento, la municipalidad de Ñembe tiene que ser intervenida en estos días, pero resulta ser que el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el diputado Carlos Núñez Salinas, es amigo personal del intendente Tomá Olmedo. Entonces nosotros tenemos miedo de que esto se arregle entre cuatro paredes, entonces le pedimos a los diputados que tengan seriedad en este tema, que tengan responsabilidad por sobre todas las cosas, había policía y lamentable realmente el actuar del comisario José Falcón, el comisario que prácticamente estaba protegiendo, vamos a decir, al intendente y a sus secuaces, esa es la forma que yo sentí, porque a mí no me permitían, como prensa me hacerse, no, en todo momento, el comisario José Falcón, entonces me hacerse, no, no, quería que me acerque a hacer un paneo. Bueno, tendremos también la versión del jefe policial de Ñembe, entonces, cambiamos de tema, vamos al plano internacional de salud pública, casos de fiebre del mayaro, de qué estamos hablando, me dirán, ahí tenemos nuestro mosquito, porque es el mismo que el Aedes aegypti, que transmite también este virus, ¿es un nuevo virus o no? Y se venía hablando ya hace un tiempito por acá también, una variación, sí, como una mutación, 11 países de América Latina y el Caribe, 11 países de América Latina y el Caribe reportaron cerca de 901 casos de fiebre mayaro, que es un virus transmitido, yo repito, por el mismo mosquito Aedes aegypti, que también causa dengue, chikungunya, zika, del mismo vector salen las variantes. Desde el descubrimiento de la fiebre mayaro, bueno, se han reportado casos en América Central y en unos otros países de Sudamérica. Es similar a las otras arbovirosis en cuanto a su gravedad y manifestaciones clínicas, es muy parecida esta fiebre a los casos de chikungunya, porque justamente desarrolla fiebre alta, dolores articulares intensos y suele curarse de manera espontánea, dice, o sea, tampoco es para alarmarse mucho, ¿eh? Paraguay cuenta con capacidad diagnóstica para esta enfermedad, el método de prevención de esta y otras enfermedades vectoriales es la eliminación de criaderos de mosquitos. Bueno, no sé si recuerdan que antes del partido entre Olimpia y Flamengo habíamos consultado con los hinchas de Cerro Borteño que le deseaban a Olimpia en esa llave de octavos de final. Muchos decían que sí, que el chiqui, que avance, es un equipo paraguayo. Veamos qué dijeron este fin de semana. No es recomendable que en medio del campeonato se nos vayan tantos jugadores, pero también depende de la actitud de cada jugador, así ya no está con ganas de seguir en Cerro, pase en manos y que se vaya a otro club. Es difícil esta situación, yo creo que hay algo en la erigencia, no sé lo que está pasando, le dejaron ir a Patiño, a Beto y ahora pica Lucena que es un jugador clave, digamos, en el medio. ¿Qué tal en eso? No sé, la verdad que hasta hoy en día el equipo no me está dando confianza, pero venimos siempre a apoyar el equipo como siempre, en la buena y en la mala. Y sí, pero creo que somos jugadores que ya cumplieron su ciclo. Creo que dentro de todo... ¿Ya no le va a hacer falta a Cerro? No, creo que no. Creo que tenemos jugadores que se trajo de refuerzo para reemplazar justamente esos puestos. Ahora tienen que empezar a demostrar los que vinieron, ¿verdad? Creo que está bien. Cerrato que deberíamos hacer esa limpieza, pero hace rato... Con Aquino no, todo lo otro se tiene aquí. Cualquier cantidad de técnicos se fueron por culpa de los sindicalistas. Bueno, este material corresponde al tema de Avilán. Para aclarar no. Se va o se queda. Se va o se queda. La pregunta que le hacían los hinchas cerristas es si quieren que Olimpia clasifique o no, que gane. Exactamente. De corazón, como buen servista que soy, como paraguayo que apoya a un equipo paraguayo. Que clasifique o que no clasifique. Te hago más difícil de hablar. ¿Querés que clasifique o que no clasifique? Yo quiero que Olimpia gane 1 a 0. ¿Querés que no clasifique? Olimpia va a ganar 1 a 0. Ahí está. Me encanta ver a Alexis. Tremendo. Bueno, ahora vamos a ir a este tema que estamos tratando ahora. La opinión de Alexis ya la tenemos. Sí. Veamos ahora qué dice. No quiero que gane Olimpia. Veamos ahora qué dice. Vamos a dar la mano también, hombre. ¿Por qué hubo uno nomás? Claro. En la diagonal que nos tocó, descargó Cano. Le quedó André. ¡André! Que sea lo que es su partida, a mí no me interesa mucho lo que pasa con Olimpia, la verdad. Que pierda 10 a 0. Me calienta. Yo no soy lo para guayoso. Soy cerrista nomás. Vaya. Eso explica muchas cosas. Se da la mierda. Para mí que se da la mierda. Es lo único que digo. Que tengan una muy buena recabación. Que pierdan. Que se eliminen, obvio. Como todo cerrista, buen cerrista, quiere que se elimine. Por goleada que se eliminen. No hay nada acá, no representa para guayos, nada. Cerro siempre ante todo. Lo peor, un 2 a 0 otra vez. Que se elimine, obviamente. Quiero que se elimine, pero tampoco voy a festejar los goles porque no voy a estar interesado en el partido. Que pierdan. 3 a 0 por ahí de lo calo. ¿Me repiten la pregunta? Cabezazo de Barreto. Ya vuelven a meter para acá. ¡No! Bueno, ahora sí. Ahora sí fueron bastante directos. Hay un octavo por ahí. Sí, que pasen, qué sé yo. Está también el tema de la mufa. Claro. Que vos sabés, Alexi, de desear lo bueno para que pase lo malo. Y qué sé yo. La psicología inversa. No, Alexi, cállate nomás. Lo van a traer al proje de Diego Parra. Sí. ¿Es verdad? Sí. Están mesempolvando todas las cábalas hace 20 días. No, pero todo se aplica en esta... Todo vale, todo entra. Todo vale, todo sirve. Ya me dijo Julia que no, hay que más... Ayer vi un vídeo. Que el que vio la tele afuera, que saca otra vez su tele afuera. Claro, en el patio. Que se ponga la misma media, el mismo boxer, la remera que nos telaba, ¿no? O sea, lo mismo. Vi, 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 vi ahí por ahí que la gente estaba recomendando seguir las cábalas. Y hay muchas supersticiones por medio. Con todo este tema de la astrología. Después están los que son también gente cristiana, gente católica, por ejemplo, que viajó hasta acá a Coupé con la foto de él y González y compañía. Tenemos imágenes, después vamos a compartir. ¿Qué culpa tienen las vírgenes? No, pero le piden el milagro. Ella ya se está acostumbrada a recibir todo tipo de peticiones. Sí, cada cosa que le piden... Le piden el milagro. Ahí está. Este es el... Ahí está. Este es Cano. Ahí está. Sí, ahí está. Ya me enteré por qué no es Avisión por la Libertad. No, no, ¿por qué? Tiene dos hijos, una que se llama Leonela. Ah, Leonela. Por Lionel Messi y Antonella. Y el otro que no recuerdo que se llama... Leoncio. Con la esposa de Messi. Algo así. Leoncio, sí. Con L. Leao. 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 Una L inversa. Este que no es paraguayo dice que es servista nomás. Sí. No sé si yo a ese me siento así también. Quiere que le goleen. Ah. A ver, si a mí me preguntan, Silvio. Sí. Si a mí me preguntan... Si vas a decir que gane 1 a 0. No, 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 no. ¿Qué vas a decir? Si a mí me preguntan... Vamos a cerrar con esto. Si prefiero que Cerro gane una Libertadores a que la seleccione una Mundial, ¿con qué me quedo? Con la Libertadores. Ahí está, con la Libertadores. Cerro toda la vida. Pero eso no está en juego. Ni lo de Cerro ni el Mundial. Claro, pero sí me preguntan. O sea, estoy hablando de una situación hipotética. Claro, hipotética. Si te dieran a elegir... Ahí está. Es más... Es más... No voy a hacer la caravana para Cerro Porteño. Para cerrar este tema. No voy a hacer la previa para cerrar. Para cerrar este tema, le quiero preguntar... Esa pregunta que vos te hiciste, le quiero hacer al doctor Silvio Cueda. ¿Cuál es la pregunta? Si usted tiene que elegir entre la cuarta Copa Libertadores para Olimpia o un Mundial para la selección paraguaya. La cuarta. ¿Viste? Ah, mira. No hay discusión en esto. Mira un poco. No, 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 no. No, no. Una Copa del Mundo. Ah, yo pensé que era clasificada nomás. No, 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 no. Y ahí quiero yo la cuarta y también el campeonato mundial. De clubes. Ajá. Ah, mira un poco. Qué tremendo. De ahí tenés que traerle al profe Parra, a Guantiri Mariluz. A todo, a todo su séquita. Sí, le puede tener que traer también a Mamacha de Oum. Ayer estuvo de cumpleaños Mamacha, nos invitó al desayuno, al maquillaje. Así que un saludo a doña Mamacha de Oum. Bueno. Se pone linda la cosa, se pone linda la Copa Libertadores. Sí. Vamos a ver cómo termina para Olimpia. Estamos esperando, ¿eh? Bristol. Ahí está. Sí, sí, sí. De repente, ¿eh? Sí, Bristol. Llegaron a Bristol, las tecnoofertas. Vas a encontrar las tecnoofertas. Vas a encontrar lo mejor en tecnología, celulares, televisores, notebooks, tablets y mucho más. Con los mejores precios del país y sin entrega inicial. TV Wynn de 43 pulgadas. Smart TV. 18 cuotas de 159 mil guaraníes. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Yo que soy bastante rústico para estas cosas, tengo que arrancar con una serie de calentamientos. Tengo que empezar a estirarme. ¿Qué sé yo? Un instructor necesito antes de arrancar la gran corrida histórica del SNT. Pero no como ustedes que son profesionales en esto. Gente que quiere hacer deportes. Llegó la gran corrida histórica del SNT Tokio y 361 grados. Asunción 2023. Inscrevite ingresando a cervicronos.com y para informes escribinos al WhatsApp 0971 53 30 30. Volvemos a correr en las calles de Asunción por el centro y frente a edificios históricos de nuestra capital con recorridos de 5 y 10 kilómetros. Corrida histórica del SNT Tokio y 361 grados. Asunción 2023. Una competencia de corredores organizada por corredores. Con espectaculares kits de carrera y con premios en todas las categorías. Inscrevite vos también ingresando a cervicronos.com. Llega la corrida del año. El domingo 17 de septiembre desde las 7 de la mañana. Viví la corrida histórica del SNT Tokio y 361 grados. 20-23 y hace historia corriendo. Finalmente los restos de la joven asesinada en manos de su ex pareja ya fueron entregados. A sus familiares la están velando. Le darán hoy el último adiós. El informe médico realmente fue determinante. Traumatismos, un shock hipovolémico. Golpes en diversas partes. Tuvo fractura. ¿Te cuento? Fractura en ambas piernas. Fractura en ambos brazos. El toráx. Explosión del vaso. Sí, también en la zona toráxica y también incluso en la zona de la cabeza. El informe de Forense es... Determinante. Sí, sí. Contundente. Katia Monserrat Brites. Este uno tenía que cumplir 21 años. A propósito, Silvio. Sí, sí, sí. A propósito y ya para no desenfocarnos mucho del tema. Él me decían algunos profesionales que de comprobarse que el joven pudiera haber estado en estado de adicción, ¿no podría disminuir una condena o por lo menos podría tener incidencia en el juicio? Muy difícilmente. Muy difícil. Muy difícilmente. Muy difícil. Al contrario, él estando, digamos, bajo los efectos de algún estupefaciente, pero en pleno uso de sus facultades mentales. No, a este lo van a condenar altísima pena en su momento. Ajá. Este... Y también trascendieron... Incluso hay una denuncia de una mujer... Blacks. Que... Cuya cuenta fue... Saqueada. Saqueada. O sea, le robaron su identidad y este joven se hacía pasar de esa joven para cometer extorsiones. Es un... Tiene en la mente un psicópata a juzgar por su comportamiento, las señales que iba dando ya en su vida de pareja o con sus anteriores parejas. Trascienden ahora... Trascienden ahora algunas conversaciones que fueron copiadas y pegadas. Y enviadas a una amiga y estas reenviadas a la hermana. De Katy a la hermana, sí. De Katy a la hermana, sí. Pero que ella la había copiado para tener también una prueba en su momento, sí. Y en esta conversación, ella relata al Calvario que vivió ese 14 de febrero cuando despierta, lo encuentra él en el pie de la cama y comienza a asfixiarla. Es decir, además dice que él tenía una especie de complejo de inferioridad. No le gustaba que le trate mal o que le rechace. Y acá está. Estoy mal, Joa, dice. Ya no doy, te juro. Me dijo, ayúdame a matarme. Ya no hay solución con todo esto y que quería... Se quería suicidar. Me iba a matar, Joa. O sea, él iba a matarla y suicidarse. Ya no estaba respirando. Me tapaba la boca con almohada, con toalla y después ya no podía. Te juro que no respiré por momentos. Te juro que me iba a morir 14 de febrero, 7 de la mañana con 55 minutos. 14 de febrero. Acuérdense que esa es la fecha en la cual comienza a saltar todo esto de la denuncia por violencia intrafamiliar. En el relato... Que tuvo que haberse calificado como tentativa de homicidio, vamos. Tentativa de feminicidio, Silvio. En este relato ella inclusive comenta que ya estaba a punto de dejar de respirar o morir asfixiada. Por eso. Es más, en el informe policial, la policía, los efectivos de la 17 pusieron intrafamiliar de feminicidio. Ahí hay unas cosas raras que yo nunca me encerró a mí. Ya no respiraba, ya no podía hasta que no sé cómo agarré fuerza y me di la vuelta. Y la abracé y le decía que todo estaba bien. Ese es el círculo de la violencia que nos comentaba ayer el psicólogo. Y se tranquilizó. Y me dijo que no le gusta que le rechace o le diga mal las cosas. Y mientras me trataba de matar, le decía yo... Qué fuerte esta conversación. ¿Hay más de esto? ¿O es la totalidad de...? Y después ya no podía... A ver... Le decía yo, ¿por qué? ¿Por qué me hacía eso? Yo a mi vida, vi mi vida pasar, te juro. Y pensaba en cómo me iban a encontrar y qué iba a pasar. No puedo. Tengo miedo aún. Ocho, tres de la mañana. Fíjense que la conversación es de una hora aproximadamente porque se extiende por mucho tiempo. O sea, entre las 7 y 55 y las 8 y 3 de la mañana. Y como fue la conversación reenviada, para que no se presente nomás ahí después gente como la que aparece en Twitter a decir estupideces. 11 y 27. ¿Por qué 11 y 27 y este horario? Porque es una conversación reenviada. Ajá. Una conversación reenviada. Una conversación reenviada. Seguimos con esto, ¿no? Está... Hay otro, ¿eh? El relato del calvario de Katy el 14 de febrero. Día, entre comillas, de los enamorados. Sí. Aparentemente por ser ese día especial, entre comillas, ella la rechazó y ahí comienza la... La furia iracunda, la furia feminicida. A ver... Acá está. Orden número uno, estado de detención, preventiva, captura, estado procesal. Carátula, Osvaldo Luis Aracho, tentativa de feminicidio. Ahí está mi duda. Tentativa de feminicidio, lugar no expresa. La nota... Fíjate quién es la fiscala, y Miriam Rodríguez Quiñones. Miriam Rodríguez. Y luego fue trasladada a otra unidad. Esto fue la primera quincena de febrero, ¿verdad? Ahora, cuando le trasladan a una fiscala, tiene que tomar otra, evidentemente. Como el caso, el fiscal Eugenio Ocampos. Eugenio Ocampos. Pero él también pidió permiso por motivo de salud y hace poquito nomás volvió. Y ahí le... Atendé. Ahí le informan de que faltaba pocos días para que la fiscalía presente acusación. O sea, para que cierre la investigación. Pero para cuando eso, la carátula ya no era tentativa de feminicidio. Ya era solamente, entre comillas, violencia familiar. ¿Y qué hizo el fiscal Ocampos? No sé si tenemos nota con él o tenemos posibilidad de contestar. Por falta de diligencia en la causa, tuvo que pedir el sobreseguimiento provisional. O sea, este muchacho estaba a punto de ser desvinculado de esta causa. O sea, a consecuencia de la ineficiencia o de la fiscalía Miriam Rodríguez... Algo pasó ahí. La inacción de fiscalía en síntesis. Este joven estuvo a punto de ser sobreseguido. No, creo que incluso... Y espero que están imputados con restricciones, mató a una persona. Fíjate nomás también en toda esa situación que envuelve. Y es más, estuvo a punto de ser sobreseguido en su momento. Y esto es el comentario de la hermana Osvaldo Saracho. Tenía detención preventiva, intento de feminicidio. El 23 de febrero se hizo la denuncia. Miriam Rodríguez Quiñones, ¿por qué luego se cambió a violencia familiar y solo con prisión domiciliaria? ¿Por qué la fiscal cambió la causa? Vamos a ver que esta pregunta es la que nos estamos haciendo ahora, ¿sí? Claro, si es que realmente en principio se imputó por tentativa. Porque me dijeron también ayer, pudo haber sido un error nomás de la policía señalar esa causa, o sea, como tentativa de feminicidio. Pero si es que ella denunció realmente esa situación que sufrió. Tal cual. La asfixia. Que la intentaron asfixiar, o que la intentó asfixiar, entonces es tentativa de feminicidio. Acá hay algo que no le estamos dando la atención como debe de ser. ¿Qué pasó acá? ¿Esto debe enterarse toda la prensa? Bueno, no, no, estamos enterando evidentemente y estamos publicitando. Y hay que preguntarle a la fiscala. Hay que preguntarle a la fiscala. Quiero contactar con Eugenio Campos. Eugenio Campos. Sí. Porque él, por falta de diligencia, hay que preguntarle cuáles son las diligencias inconclusas o incompletas que casi permitieron el sobresedimiento de este joven. Sí, sí, es lo que llama poderosamente la atención. Ahora, Silvio, al feminicidio como tal que ya produjo el hombre, ¿se le suma la causa anterior también a ser analizada o solo va a ser juzgado por el feminicidio? No, y por el feminicidio en sí. Pero no se le suma como un antecedente el hecho de que ya le intentaron. Pero la fiscalía va a sostener algunas otras situaciones, ¿verdad? Pero hay que hablar con el fiscal Eugenio Campos. Esta es la otra parte. Acá hay algo que no le está dando importancia o que se debería tener y es algo muy grave porque la fiscal cambió el estado y la causa. La prensa debe enterarse de esto. Él ya tenía orden de captura en febrero, es de este año, y luego fue cambiado a prisión domiciliaria sin motivo alguno. Algo huele mal. Algo no cuadra. El juez, el juez de central, es el que dictó el arresto domiciliario, pero en base a una imputación ya, porque en la causa decía ya ahí, violencia familiar. ¿Qué tanto puede tener o qué tanto puede incidir? Y estamos hablando, y perdón que lo diga esta manera de política, ¿verdad? Que su padre haya sido director de un establecimiento restrictivo, en este caso el Centro Educativo de Itagua, y haya manejado ciertas influencias. Ojo, me hago la pregunta de que si pudo haber, no hago ninguna acusación, pero en el común de la gente, y también evidentemente comienzo a preguntarme yo, ¿no hubo algún tipo de tráfico de influencias a aprovechar el poder de momento para incidir en el cambio de carátula? Y hay que ver, hay un llamadito. Por eso, es importante... Es famoso, nosotros mismos somos amigos. Conversar con las autoridades que estuvieron en el caso, pero... Veremos. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Y eso que el papá medio que se desligó de él, no le contrató el abogado ya el domingo y está a cargo de un abogado público. Defensor público. Además, la hermana dice que fue un accidente. ¿La hermana de? La hermana de Saracho. Argumentó que fue un accidente. No, 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 dejemos eso. No, no tiene lo que haya sentido. Realmente es para analizar a fondo, ¿no? Pero, en fin, ¿qué pasó acá? ¿Quién incidió en el cambio de carátula cuando el relato fáctico de los hechos decía expresamente que intentó aburcarla? Y como dice la hermana de la víctima, y me sumo a esto, pero acá algo está mal, algo huele muy mal. Puede haber una responsabilidad de las autoridades en no velar por la seguridad de una mujer que vivía expuesta a un potencial feminicida. ¡Gracias! 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 que busca lo mejor. Y para las familias que dan más, Nico siempre te da más. Así se presenta ya apuntando a la media mañana. Sí, porque ya pasaron 13 minutos de las 8 de la mañana. Un tramo de la costa negra de Asunción con una temperatura ya que llega a los 21 grados. Le hablaba de este tema económico. Hay un reporte oficial entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda a cuánto asciende la deuda pública de nuestro país. ¿Y saben a cuánto asciende? A 16 mil millones de dólares. Repito, Paraguay a deuda al mundo. 16 mil millones de dólares. ¿Esto cuánto representa el Producto Interno Bruto? Según los entendidos el 36.1% del PIB. ¿Cuánto es nuestro Producto Interno Bruto? 44 mil 375 millones de dólares. Repito, representa el 36%. ¿Y por qué puntualizo en ese porcentual? Porque la recomendación de los organismos multilaterales, organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial y compañía, digamos, señalan cómo que podemos endeudarnos solamente hasta el 40% del PIB. O sea, es lo recomendable. Y nos faltan solamente cuatro porcentuales, cuatro puntos porcentuales. Estamos ahí nomás. Estamos ahí. Al filo de la navaja. ¿A quiénes le debemos más? Precisamente a estos organismos multilaterales. El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Fonplata y otros organismos. Además de entidades bancarias, sobre todo de los Estados Unidos. Entonces, aumentó mil millones de dólares solamente este año esa deuda pública. Y recuerden que se comentaba de que el gobierno saliente dejaba una cuantiosa deuda. ¿Y cuál es el primer anuncio que hacen también las nuevas autoridades? De que se va a recurrir a bonos, a la emisión de bonos también. Una vez más. Los famosos bonos soberanos. Sí, para hacer frente a los intereses. Creo que nosotros estamos pagando solamente en concepto de intereses justamente esa cifra, unos mil millones de dólares. Intereses. esos son los macronúmeros del sistema financiero de nuestro país. Impresionante. Ayer en horas de la tarde se registraban importantes novedades en torno al homicidio de un policía. Ya estamos con eso. Blanca López, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días. Estamos en la comisaría Octava por la detención de este menor de edad. No se puede dar ni su nombre ni tenemos la imagen de este joven atendiendo a que se trata de un menor de 17 años. Pero estamos justamente con el comisario Molinas para saber por qué fue detenida esta persona, por qué era objetivo y el otro buscado, el sindicado también como la persona que se ve que dispara contra el suboficial también sería un menor. Muy buenos días, comisario Molina. Sí, muy buenos días. Efectivamente, prosecución al hecho de homicidio del personal policial de esta comisaría. Continuando ayer con los operativos, ayer, horas de la tarde en la zona de Yucate, estamos haciendo rasrillajes entre incursiones en la zona baja, donde procedimos o se verificamos a una persona en actitud sopechosa en la zona. Una vez que hicimos el cateo correspondiente, nos percatamos que en la cintura portaba un revólver calibre 22 de la marca Custer procedencia argentina, por lo que procedimos a demorarlo y entre las averiguaciones nos percatamos que era pariente del supuesto autor que está siendo buscado. ¿También menor? También menor, de 17 años. Y rápidamente lo trasladamos como la zona es muy peligrosa, tuvimos que salir rápidamente de la zona y lo trasladamos hasta la comisaría. Ya que tuvimos información de que era primo del supuesto autor, rápidamente convocamos agentes criminalísticos, agentes de homicidio para el procedimiento como corresponde y la entrega del arma a personal de criminalística para que costejen con el hecho investigador. ¿Qué participación o qué parte de la investigación involucra a los Ledesma? Porque el mismo domingo recibimos llamada de esta gente donde decía otra vez le quieren culpar a los Ledesma. y supuestamente según las informaciones que tenemos sería que a consecuencia de eso que ocurrió el homicidio de este personal que prestaba servicio en esta comisaría porque en varios operativos que se hizo él estuvo encabezando o sea que tuvo participación de la extensión de estos líderes del clan Ledesma. Hablamos de que por estos trabajos que él hacía y que él vive en la zona es que se produce este atentado. Sí, efectivamente él vive en la zona y esta gente también cree que como vive en la zona que él conoce todo y que estaría dando las informaciones él prácticamente estaba participando nomás en las operaciones que había en esa jurisdicción porque prestaba servicio en esa comisaría. Compañeros es sumamente preocupante que por vivir él en la zona por sospechas de este grupo es que se produzca este crimen y estamos hablando del detenido un menor de cuántos años comisario? 16 años tiene el menor. 16 años y el otro buscado cuyos datos no podemos dar porque también tiene 17 años estén detrás de nada más y nada menos que un crimen de un policía usted decía recién comisario es una zona peligrosa podemos decir que hay grupos criminales antagónicos que están operando en la zona de Yucatú y del Bañado Sur y prácticamente la zona que me corresponde según las informaciones que tenemos nosotros que ya se sabe públicamente que estaba siendo liderado por el plan Ledesma pero a raíz de también las detenciones que hicimos todo ya prácticamente ya se desmembró ese grupo pero estamos viendo que todavía está quedando algunos todavía en la zona bueno la mamá está por acá ¿verdad? del menor sí está no, no caramba permiso comisario estaba por acá para ver qué nos puede decir ahí está bueno ¿usted es la madre del menor detenido? señora ¿qué hacía su hijo con un arma calibre 22? no sé le obligaron eso le obligaron para que le ataje su arma ¿cómo es eso? es un grupo ahí que está ahí en el barrio no hay eso no hay que le ataje para que le ataje se le ataje de arma y se le ataje de arma ¿cuándo le ataje antecedentes? 2 nada nada y te luego ¿cuándo consumido? no ¿cuándo se le ataje a mí? ¿16 años colegio? no ¿cuándo colegio? ¿cuándo colegio? no ¿cuándo 20 se le ataje de la colegio porque ¿eres obligado a formar parte de ese grupo? no sé un poco no creo que esté en ese grupo pero es obligado porque por todo lado ellos están no es solamente mi hijo todos los muchachitos de mi barrio todos de ahí todos los muchachitos los recogen los peces y los peces y los peces ¿cuándo eres? no sé ¿o amenazas? o amenazas o amenazas a toda la gente le amenazas a esa gente de la cárcel afuera de la cárcel por todos lados ¿un mil edes? sí o sea o recluta mitad 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 o recluta y ve mitad más humana y ve ¿qué pimiento es? ¿cuándo se me fue la y culpar es? ¿cuándo ? ¿cuándo ? ¿cuándo ? ¿cuándo ? ¿cuándo ? no sé yo no sé ni qué decir porque ¿cuándo o se lo libertan o oye que te opepe? ¿no? ¿andé y cuándo la obliga a supe? ¿cuándo que se llama? yo no tengo ¿cuándo el policía? ¿cuándo el policía? supe oye 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 salva ahí está al autor como yo me ha detenido no o para ir o para ir nadie hace nada yo le denuncia acá en la fiscalía completo gracias a Dios le hace me voy y salva allá ¿pero dónde hay ríos? ¿ríos? no 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 hay mujeres o sea como tengo mujeres trabajadoras donde siempre lucháis familiares ¿cuándo están lejando? la doy que seis no en diez oye ya pi exactamente porque así le le mandan clavar le mandan saltar todo le hace de todo a todo o nada pero es ingresa la la le des la la abuela la mamá le des la para la cárcel están todos por ahí así en mi barrio todo viven todos los hermanos le dan y sus hijos todo hermana hermano hijo primo sobrino todo por ahí se ha denunciado a la fiscalía, no se ha denunciado ni la corja, ni la corja, ni la historia completa, y todo esto, ya le, algunos son los que nos están. ¿Cuántos años se han dado? ¿Cuántos años se han dado, o cuántos años después? ¿Cuántos años se han dado? ¿Cuántos años se han dado, Mala, perseguida. Dale, déjame. Se mandó a ver cuando venía ese cuero. Nadie le hace... Tranquilamente, o más pobre, va a robar por todos lados. Son intocables ellas, ¿de qué? ¿Qué es lo que se llama? Oye, que es lo que se llama. Oye, que es lo que se llama. Pero sé en particular, ¿no? ¿A qué es lo que se llama? ¿A qué es lo que se llama? No sé lo que me espera. Y si me muero, me muero. ¿No te manda? Vaya, ¿por qué está? Añe, emante, ahora. Se me muero de cómo jugar más, güey. Se me muero de cómo me muero de la escuela y por qué, ¿sabes? Esa arma, si fuera la arma homicida, tu hija, tu hijo, va a quedar ligado a un terrible caso, señora. Ya hay cuatro, güey. O me muero de la escuela y por qué, ¿sabes? A pensar más cosas, ¿eh, padre? A pensar más, ¿eh, padre? A pensar más. ¿Qué piensan lo peligro? No, no, no es inocente. No, no es inocente. No, no es inocente. No, no, no es una hija, porque... Oye, obligado. Oye, obligado, ¿sabes? Por eso hice. Compañeros, cuando hacíamos sicariato y droga, ¿recuerdan? En el Bañado Sur parecía que estábamos contando una película de ficción. Todo aquello que dijimos se va cumpliendo y a esto hay que sumarle la denuncia a esta mamá que ya le vemos que ahora ya no tiene miedo, su hijo está preso y habla de un reclutamiento obligado. De menores. Reclutamiento forzoso. O entras o te matan. Así mismo. Ella teme por su vida ahora, Blanca. ¿Y la venta? ¿La venta de qué? ¿Dógar? ¿A peatus o mina? ¿No lo obligan a vender? Y eso yo no sé, ¿verdad? Pero seguro que de todo pasa. En la calle todo pasa. Si te pasa algo aquí en la ser responsable, mira a la cama. Y a los leyes más exclusivamente. A ellos nadie más porque ellos son los que ganan todo en mi barrio, los que destruyen mi barrio, les destruyen a todos los jóvenes, a mis hijos y a muchos hijos más. De toda la gente. ¿Tenemos desesperada ni abogados o no tenemos? No tengo. No tengo nada. Pobre señora. No sé, no sé qué voy a hacer. Porque, gente, yo le temo a ellos que le maten a mi hijo y eso, o a mi hermano y eso, que son el contrario, último de ellos. Uf. Legalmente, pero ahora con la familia, nunca no me metí a esa escuela. Por eso hoy, porque ahora es guapo, porque ahora me ha hecho guapo. O sea, no me ha hecho utilizar, porque es muy inocente, porque hay mitad, hay débil, hay pensamiento. No hay guay. Amo, ya sé. Blanca. Imagínate, no puedo competir, homicidio, ni que nunca, no me imagina, ya no comete hoy, no me aronía, no me discrimina su herida. Oye, discrimina todo lo que sea, ojo, da pescarse, pero hoy es hundir. Fuerte. No tiene antecedentes, su hijo. No tiene antecedentes, 16 años tiene antecedentes, no tiene, no tiene, no tiene. Blanca. De gomita ahí de la casa, bueno. Sí, Alexis. Mamá es mamá, y vos sabes que ayer hablaba la mamá de Ledesma. Estaba ofuscadísima, porque nuevamente se los indicaba a él como responsable de este hecho. Como mandante, porque él está preso. Decía, yo les conozco a todos en el canal, Roberto Pérez, es mi valle, la última vez hablé a... ¿No había hablado con Blanca? Con Blanca, yo recuerdo muchísimo, largo y tendido. Tengo una hija que estudia, que trabaja, todos mis hijos estudian, trabaja solo del mitad y lo que no estudia, ¿verdad? Después todos estudian, trabajan. Y no se puede hacer nada. Sí, sí, te escucho, no quería perderme esto que me estaba diciendo la mamá. No, yo te decía, cada mamá tiene su testimonio, pero escuchar, este es desgarrador, Blanca. De cómo están dominando. Esto es nuevo. Nuevísimo, esto ahora. Esto es nuevo. Ahora están reclutando, pero no solo por el tema de las drogas, sino bajo amenazas. ¿Por qué? Y decía la mamá, yo tengo una hija que estudia, tengo otros hijos. Los hijos son antagónicos y se aprovecharon de la debilidad. ¿Por qué no tenés alrededor de Cateura? ¿Por qué no tenés de otra? ¿Por qué no tenés otro lugar donde irte? Y imagínate la de esa zona de esta mamá. ¿Dónde me voy a ir si a la salida ya se va a encontrar? Con la gente que le están instigando a su hijo. Ahora tengo una pregunta casi existencial en el sentido de que te acuerdas cuando hacías este recorrido por la zona del Bañado Blanca. Hablábamos de los territorios marcados por el Clan Rotela. Que es prácticamente ahí el corazón del Bañado Sur. Nos extendemos un poco más hacia Cateura y hablábamos de los ríos y los de Ledesma. Una rivalidad encarnizada, pero que terminaban respondiendo a Rotela. Ahora aparentemente Ledesma se quiere cortar solo, según estoy entendiendo la situación. Y hay tres grupos. Hay tres grupos que se están creando, que es la 40, que ya es la disidencia, los ríos y los Ledesma. Que básicamente hay aparentemente una campaña de generar informaciones uno en contra del otro. Para que nadie tenga un liderazgo real y siga siendo ese liderazgo de los Bañados. Porque de los Bañados sale a Asunción y a Central. Y ya también se ha confirmado la presencia de líderes en Caguazú, en Cordillera. Y en otras ciudades donde ya hay líderes pertenecientes a la jungla. Que es como es el nombre judicialmente aceptado. Porque al decir ellos la jungla, en aquella matanza, es donde ellos se identifican con ese nombre. Hay que ver, esto creo que de alguna manera se va extendiendo. Y más allá de eso también, la otra lista, es que también que el PSC sea instalado. Acá en el Bañado no, ¿verdad? Y hasta el momento no tenemos conocimiento nosotros de eso. Solamente esos clanes que se están manejando acá en la zona. Solamente con eso. Pero estamos hablando de rencillas que ellos se debatan a muerte. Y esa es la información que se maneja ahí en la zona baja. No lo podemos afirmar también nosotros. La 40 es un tercer grupo. El sitio 40. Así se dice. ¿Serían menores? Prácticamente eso es lo que manifiesta la gente por ahí. Nosotros manejamos más lo que sería la parte de cátedra entre yucate. Sí. Blanca, vos sabés que, ahora volviendo, el comisario Pedro Molinas es un antiguo investigador. Estuvo investigando en su momento. Antisecuestro. Sí, sí. Y algo que me llama la atención del video en el cual aparece el homicida matando al policía. Es que estaba con un grupo de dos chicos a bordo de una moto. ¿Quiénes son esos chicos? Se tiene identificado, uno sería CP, ¿verdad? Ah, son menores también. ¿Qué está en la moto? El que está, sí. ¿Y el otro acompañante? Y estamos, todavía no estamos manejando los datos exactamente de quién sería, pero más o menos ya manejamos. Blanca. ¿Y de este detenido, es su sigla, son? Este es DDP. DDP. Blanca. DDP es coincidente en el apellido, ¿sí? Sí, me llama también la atención el hecho de que habiendo tanta gente reunida ese día en esa cancha, en ese sector clave, por suerte por lo menos había cámara. ¿No vemos por lo menos en esa filmación presencia policial alguna en ese evento? ¿Esto era un evento, comisario, organizado o previamente, o fue tipo un encuentro habitual de fútbol que hay? ¿Es un torneo? ¿Cómo es? Ellos no solicitan presencia policial. Ese es un encuentro deportivo que cada fin de semana se disputa ahí en la zona, siempre. ¿Toma razón? Hay un patrullaje así de rutina, se pasa por ahí siempre. Es un torneo habitual ahí de la zona, es prácticamente una tradición, cada domingo ahí se juega. ¿Benito, qué hacía él? Él, supuestamente, él se fue a llevar una llave a una sobrina que tenía, que estaba ahí, se fue a llevar la llave y ya a retirarse del lugar. ¿Su esposa casi también le hacía un disparo? Y según vemos en el video, gracias a Dios, que no fue porque el sujeto disparó un tiro a la cabeza y después al correr efectuó varios disparos. ¿Menores? Menores. Bueno, creo que nos estamos acercando a esa película Cidad de Sideos, ser pequeño y demás, con este reclutamiento de menores, que realmente es preocupante porque son menores de edad que están incurriendo en hechos graves y con la excusa de que no les va a pasar nada porque son menores. Sí, exactamente. Ahora, por último, Blanca, ¿qué es lo que se sabe del sindicado como autor material de este joven de 17 años? ¿Se cree que estaría todavía por la zona o ya habría salido de ese sector? ¿Qué se sabe de ese comisario? ¿Que podría seguir en la zona oculto? ¿Que está siendo protegido por gente? Y tenemos informaciones que estaría todavía por la zona, que están siendo... que está todavía por la zona. Esa es la información que tenemos y estamos esperando para efectuar varios operativos para tratar de agarrarlo. Bueno, lo vemos muy sentido también al comisario. Él era... Benito era tu mano derecha. Y prácticamente desde que vine él siempre estuvo compartiendo mucho conmigo, estuvo trabajando cercamente conmigo. En todos los operativos prácticamente estábamos haciendo nosotros juntos. Bueno, un menor buscado, otro menor que fue encontrado con un arma que no se puede confirmar si es un arma, el arma utilizada para asesinar a la policía. Pero me contaba de una particularidad. Tenemos la foto del arma. Una particularidad es un arma calibre 22, pero no es el famoso 22. Y corto, comisario. Y tenemos... o sea que el calibre es el 22, pero tenemos el proyectil que es un poco más largo. Que sería más efectivo como según los entendidos, los profesionales. Bueno, ahí tenemos en imágenes ya el arma. Es un arma diferente, es un proyectil más largo. Y eso es lo que nos decía, a distancia y a corta distancia es más efectivo. Sí, así mismo. Como te dije, queda un poquito más largo y tiene más efectividad. Claro, porque el orificio de entrada del proyectil, del suboficial, era un poquito más grande. Pero en este caso el proyectil es más grande también. Sí, efectivamente. Mismo calibre, pero más largo. Más largo. Bueno, y aparentemente lo estaban siguiendo ya, por eso es que tenían que acabar con la vida de él. Y esa es la realidad, que ya lo desnudábamos hace meses, sicariato y drogas. Es así. Gracias Blanca, gracias. Hasta un próximo contacto. Hasta luego. Se mantiene agradable la temperatura en 21 grados en Asunción y Área Metropolitana. Está el compañero Juan Carlos Usher con más novedades esta mañana. Juan Carlos, buen día. ¿Qué tal Silvio? Saludos para vos, para los compañeros y los televidentes de C9N. Vamos a compartir con los televidentes también este video de circuito cerrado. Ocurría anoche aquí en el barrio San Agustín de Benjamín Acebal. La víctima, Estela Martínez, estaba regresando de su lugar de trabajo cuando fue encarada por dos malvivientes, dos delincuentes. Uno de ellos baja de la motocicleta y termina arrebatándole sus pertenencias a la par. Vamos a conversar con Estela. Estela, sabemos que es una situación bastante compleja, difícil. Pasaste por una situación muy, no sé, peligrosa. ¿Puedes relatarnos más o menos cómo fue? Sí, fueron aproximadamente, o sea, yo me di cuenta en la cámara que fueron las 7 y 23 más o menos. Bueno, yo me bajé del colectivo, generalmente yo mi celular pongo entre mi gym, ¿verdad? Y mi billetera también suelo hacer así, de esa manera. Pero anoche me sentí tan, no sé, tan protegida. Cuando yo estaba viniendo, evito que estaba viniendo muchachito de la despensa. Ah, bueno, tranquilo, ¿verdad? ¿Podemos ir caminando a la par que me vas contando, por favor, Estela? Evito. Aquella despensa que está allá, que vemos allí, se despensa a Dilan. Así mismo, más o menos por ahí, ¿verdad? Bueno, yo estaba viniendo y el muchachito estaba viniendo, hacia la mano derecha. Después he visto que de la ruta estaba viniendo una señora también con su hijo. Bueno, yo dije, tranquilo, ¿verdad? Después pegué otra vez a mirar una vuelta, ¿verdad? Y he visto dos personas ahí en la moto que estaban esperando para cruzar, para venir hacia acá, ¿verdad? Y yo, bueno, me sentí otra vez así protegida, ¿verdad? Es demasiado segura, ¿verdad? Y vine caminando y de repente vi la luz así, que reflejada, ¿verdad? Y de hacia atrás me viene y me dice, pájame tu mochila. Y dije, lo yo así en mi cabeza, no puede ser, dije luego. Y ahí, ahí ya me forcejeó y me tiró, así como pueden ver en el video. Y al mirarme así, sacó algo así, sacó entre su, ¿cómo se dice? Entre su cintura un arma. Y ahí yo le dije, lleva mi mochila, le dije. Lleva todo lo que encuentre acá, lleva, le dije nomás ya. Un arma de fuego, ¿verdad? Sí, un arma de fuego. Y la verdad que mi celular no llevó porque, más o menos a esa altura por ahí, no llevaron mi celular. Porque yo, como les digo, estaba acá resguardado entre mi gym, ¿verdad? ¿Y qué se llevaron finalmente? ¿Qué se ve en el video que se llevaron de tu propiedad? Llevaron mi mochila, mi mochila yo tenía, mi billetera, mi cédula, tenía mi tarjeta también, que gracias a ella no tenía más nada, nada de efectivo. Y un 200 mil guaraníes llevaron de mí mi tarjeta Yaha, obviamente, que yo uso para viajar. Y mi agendita donde yo tengo todo anotado, si de por ahí encuentran, ¿verdad? Me pueden acercar, porque es una agendita donde yo tengo todas mis anotaciones de mis clientas, porque yo también me dedico a vender cosas. Y eso, eso fueron todo lo que llevaron de mí. Hicimos la denuncia en la comisaría. Gracias a Dios, justamente los vecinos que estaban acá me vieron y vinieron a socorrerme también y no pasó a mayores. Te quedaste con un miedo tremendo. Me decías que hoy te vas de vuelta a trabajar y, no sé, no me imagino lo que va a ser la vuelta, vos con tu cabeza pensando a mil por hora, ¿quién podría estar acá? Exactamente, así mismo es. La verdad que es una ciudad prácticamente muy olvidada por las autoridades. Nosotros acá estamos muy carentes de seguridad, realmente. Y no tenemos lince, porque eso sería importante también que nos envíen un poco para hacer unas recorridas por acá, porque son constantes los asaltos acá. Son constantes. Muchas personas trabajadoras pasamos siempre por estas cosas. y esta es una ciudad prácticamente dormidera, vamos a decirle, porque la mayoría nos vamos a, migramos a Asunción, hasta Asunción para trabajar. Y hay gente que madruga. Por ejemplo, el primer colectivo se va a las dos y media, por ejemplo, ahora. Y hay gente que a esa hora ya se va, ya espera colectivo para ir a trabajar. ¿Quién es la única, vamos a decir, la única empresa de transporte que va por la zona? El único medio de transporte que tenemos acá en la zona también, y pasamos por todo esto realmente. Y lamentable es que gente que no quiere trabajar y gente que está en los vicios nos perjudiquen de esta manera. Así como me dijo un vecino, gracias a Dios, yo estoy viva para contar lo que me pasó ahora. Y también pido a las autoridades que por favor realmente nos envíen algún tipo de, no sé, patrullera, algo, los lince, porque supuestamente nos envían los lince porque no hay combustible para ellos, ¿verdad? Y eso no puede ser, no puede ser realmente. A partir de esta noche, ¿cómo vas a ser, Estela, teniendo en cuenta que seguís viniendo a altas horas de noche, estás sola? Claro, sí o sí yo tengo que ir a trabajar, sí o sí. Yo tengo que ir a trabajar porque tengo que ir a cumplir una función, ¿verdad? Y no puedo yo faltar por faltar nomás a mi trabajo. Así que, como te digo, sí o sí tengo que acudir a algún familiar que venga a esperarme acá en la ruta, ¿verdad? Y a través de eso también le pongo en peligro al familiar, ¿verdad? Y así es como estamos acá. La verdad que, como les digo, es una ciudad bastante olvidada. Algunos me dicen, pero allá hay asalto, allá en el Chaco. Pero, claro, muchísimo, porque es una zona bastante olvidada realmente por las autoridades. Decías, Estela, que en este video de Chiquito Cerrado se aprecia un poco el rostro de este delincuente. Te están enviando fotos de gente para ver si vos podés reconocerlo. Sí, así mismo, me están enviando fotos y a ver si yo le reconozco a la persona. Yo lo único que recuerdo era un morenito, ¿verdad?, así, flaquito, que se tiró de la moto y me tiró también, ¿verdad? Pero hay que ver realmente. En medio del susto no te pusiste a mirar ningún aspecto, evidentemente. Viste el arma de fuego y ya entregaste todo. Así mismo. Yo cuando vi que estaba sacando el arma y ya le dije, lleva, acá me tiraron realmente. Acá me tiraron y me tiró, porque él solo lo que procuró así de, forcejeó, forcejeó conmigo y... Me decías, inclusive, que por el tema de la inseguridad, los vecinos se están organizando, se organizaron en una comisión vecinal. Y por eso las cámaras de seguridad. Así mismo. Hay una comisión vecinal que está haciendo un trabajo muy, muy bueno realmente. Gracias a ellos tenemos estas iluminaciones acá, tenemos cámaras también. Pero también pedimos la ayuda de las autoridades, porque ellos son los que son los encargados de cumplir con estas cosas. Difícil realmente la situación. Compañeros, también un punto a tener en cuenta para las nuevas autoridades, tanto para el ministro del Interior, el jefe policial aquí de la zona, esta parte del Chaco. Estamos en Benjamín Acebal, reiteramos, Barrio San Agustín, la calle se llama Doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Presencia policial, efectivos del grupo Lince, gente que le dé seguridad a los pobladores para que ya no tengan que pasar por esta situación. Estela acá nos puede contar la historia, pero imagínate lo que va a ser para ella volver esta noche. Silvio, Alexis, Mario, ella tiene que bajarse del colectivo 7, 8 de la noche, sola, acá ya todo oscuro, todo el mundo encerrado. Es una situación realmente que debe, de algún modo, controlarse para que la gente pueda volver en paz y segura a su casa. Sí, señor, es así. Estábamos siguiendo atentamente, Juan Carlos, el relato, el testimonio de una nueva víctima de estos indeseables criminales motobandis. Gracias, Usher. Hasta luego. Bueno, momento de hablarles de este tema, porque a medida que van publicándose cosas, también saltan más elementos que hacen que cuestionemos aún más a un ministerio público ineficiente, negligenciente y hasta cómplice de este nuevo feminicidio que se produjo en nuestro país, porque quiero que vean el texto. Monse es Katia, Katia Monserrat, y después le digo por qué hay una negligencia tremenda acá en el Ministerio Público. Ella le relata a su hermana, Legay, a Juedenzo, hija de mil, si hubiera, y cómo, están hablando de alguna situación específica que le explico. Intervención del chip y comenzó a perder sus cuentas, pero a través de recuperación del número entró a las cuentas del Instagram, del Facebook, de sus redes sociales y le dice a la hermana, ve mi Instagram para certificar qué es lo que se está publicando. Te sale porque desactivé mi Facebook también, dice. Una conversación sobre la intervención que ya había hecho este joven. Pero dale cuenta privada, no se ve lo que dice ahí abajo, seguí y a ver si te deja, dice. No, no me deja seguir, le dice la hermana. Me rebota la cuenta, porque le está pasando inclusive. Pero fíjense que además de las redes sociales, este hombre, el sospechoso, ingresó a sus cuentas del banco. Y voy a nombrar el nombre, porque Itaú y todo, se cambió su contraseña, dice. Es decir, de esta manera también, él intervenía y accedía a las cuentas de esta joven. En el siguiente screen, pero no sabes o tenés indicio de quién fue, Osvaldo dice, ¿por qué no denuncias en delitos cibernéticos? Dice, es mi único sospechoso, pero ¿por qué no denuncias en delitos cibernéticos? Ya estoy para esas cosas, dice, ya no estoy para esas cosas, literal estaba en paz. Y de la nada ocurre todo eso, ¿sí? En el siguiente, te van a llamar seguro, manifiesto que sí, ¿de qué es? Ya querían llamar y enfocarse en sí misma. Cuando hablaba de cambiar todo y te van a llamar, le decía acerca del nuevo trabajo. Una aseguradora. Manifiesto que sí, ¿de qué es? Voy a estar desconectada por un buen tiempo y enfocada en mí nomás, estoy cansada legalmente. Y el nombre de la empresa en la cual iba a trabajar, que es una aseguradora. Que pasó a trabajar después ahí. Que pasó a trabajar después ahí. Después, acá está lo que yo les decía sobre el Ministerio Público. Esto ya leímos. En un chat con la amiga... Hay que decir a Lexi, perdón. ¿Estás con la hermana? Sí, que intentamos hablar con el fiscal Ocampo, pero no nos atiende, ¿eh? Eugenio Ocampo. Acá está. Amor, ¿qué tal te dijeron algo en el trabajo? No, 10.54 de la mañana, lunes 13 de marzo, un mes después de la denuncia. Sí, exactamente un mes después, sí. Un mes después de la denuncia, estoy en la fiscalía aún, ya recorrí todo acá y no me solucionan nada. Pero soy cara dura, Gina. ¿Me pasaste un número de cédula? Que iba a declarar su... Porque le pedí el número de cédula porque iba a radicarle la denuncia para que ella declare su favor. Después, mañana es la audiencia de que no cumplió con su prisión domiciliaria. Si te pidió que me acompañes, ¿podrías declarar? Obvio, avísame nomás, ¿cuándo y dónde? Bueno, volvamos a... Un mes después iba a hacer su audiencia. Sí. No, estoy en la fiscalía, ya recorrí y acá no me solucionan. Quiero hablarles acerca de un patrón muy común que se produce en este tipo de hechos. Primero, el patrón de comportamiento del feminicida. Pero después, el patrón que siguen las propias autoridades. Porque ayer hacía un caso de un policía que acosa, amedrenta y en su momento violentó y casi hizo abortar a una joven. A golpes. He visto, he visto. ¿Sí? Lo mismo, calcado. El hombre sigue acosándola, la sigue amenazando. Hay amenazas de muerte, llamadas. Dice que se va a suicidar. Recorre la casa, el barrio, sale de Franco libre y finalmente pasa por la casa de la misma. Los vecinos lo ven al patrón de las autoridades. Nadie hace nada por proteger a una mujer en situación de vulnerabilidad, Silvio. Y no funciona. No funciona el sistema. Algo en el sistema no está funcionando. Y estamos a denunciar, pero después pasa esto. Dicen... Fíjate que en el caso de Katia, ella hizo todo lo que se recomendaba. Todo lo que se indicaba para este tipo de... Estaba en la fiscalía de Lambaré. Sí. Nadie me hace caso. Y cuando eso, ¿quién tenía la causa? Todavía la anterior fiscal. Y entiendo que sí. Habría que ver cuándo fue trasladada la fiscal anterior y desde cuándo asumió la causa Eugenio Campos. De terror todo esto que está ahora saltando a la luz con respecto a qué falencias hubo. Acá hay un principal responsable de este feminicidio y es Osvaldo Saracho. De eso no existe ninguna duda. Pero también hay un responsable colateral que es un Estado ausente y principalmente el Ministerio Público que no protegió a una joven que ya estuvo a punto de morir hasta que finalmente encontró la muerte. Bueno, estamos a dos minutitos de las nueve. Mi querido Marcelo Mogelos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Hola, Alexis. Querido Marcelo, ¿cómo estás? Espectacular, tremendo. Viene una manera de decir, porque la verdad que preocupa todo esto que usted estaba mostrando ahora, ¿verdad? Y habla realmente de la falencia de la formación. Falencia criminal, negligencia más que grave. Totalmente. Insisto en esto, Marcelo. De todos los casos que nosotros tomamos de intentos de feminicidio, además del patrón, y vuelvo al patrón de conducta de feminicida que sabe lo que hace y termina matando. Claro. El Ministerio Público, que deja mucho que desear, el Ministerio y muchas otras autoridades. Totalmente, el Ministerio Público, todas las autoridades pasan a ser una segunda instancia ya en estas situaciones donde evidentemente deben poner las reglas de juego. Pero quiero insistir en lo que pasa en nuestra casa, con nuestra criatura. Cuando te dice, mamá, papá, hoy perdí en el partido y le empujé al que hizo el gol o le empujé al compañero que dejó que entre el gol. Aprender, hermanito, hermanita, a perder. No todo en la vida, siempre ganar. A frustrar. A manejar la frustración. Porque lo importante es, no es cuántas veces uno se cae, como dice esa frase, sino cuántas veces se levanta. Uno cuando se levanta es más fuerte en las adversidades. Y papá y mamá tienen el gran compromiso de formar niños y niñas de bien, niños y niñas fuertes, y que se puedan defender. Porque después ya queda cargado de las autoridades donde, no, yo me fui el resposo. No, cuando yo vine, él no hizo, ah, mi lana. Justo hubo cambios del Ministerio Público, tomó otro de la causa, el problema de la diligencia. Claro, la burocracia y demás, ¿verdad? Y yo quiero que las autoridades se hagan la siguiente pregunta, pero que la hagan realmente. ¿Qué voy a hacer yo si es que le toca a un familiar mío? ¿Me gustaría que me pase o no? ¿Qué yo puedo hacer desde mi lugar para cambiar la situación? Es realmente lamentable. La figura de la empatía. Pero más vale, doctor, es lamentable esto, porque también vamos a ahondar con Amalia en un ratito. El caso de un oficial de policía, 25 años, él ojo a secuestrar a la joven y a una nena de 15 años. Le molió a palo en San Pedro. Desde las 5 de la mañana le torturó hasta las 5 de la tarde. A las 6 y media se va y le tira en su casa, llena de golpe a la chiquita. Y había sido, ella tenía una relación y andeco consentida. ¡Vámona! Acá no hay consentimiento. No hay consentimiento, señor. Y si es que de alguna manera no hay complicidad, no es consentimiento, es complicidad. Y si la mamá o el papá es responsable, son cómplices de un abuso sexual en menores. Totalmente. Y esa figura, ¿cuánto se ve en el interior? Se traje llana todo para huevo y fulano. Dije, el coge tabre con las platas. Le dice, me mando a llevar el amoay, hoja saponata. ¿Cuántas veces hablamos de eso, doctor? El criadazgo. El criadazgo es terrible. Así es que hay mucho de qué hablar realmente y bastante preocupante. Así es que de eso vamos a hablar dentro de un rato. Mario, me mira, Gina. ¿Qué está pensando, Mario? Se nos fue el pica. Sí. Se nos fue el pica, Lucena. Hay que comentar eso. Ya está en Colón de Santa Fe. El deseo de éxito para él, pero bueno, yo creo que Cerro Borteño pierde un gran mediocampista. ¿Por qué no está venido a menos él últimamente, che? Comía la media cancha. Cerro Borteño está venido a menos. Eso es cierto, la verdad. Tenemos algo que agregar también. Algo del ámbito deportivo. Porque tiene que ver con la corrida histórica del SNT. Sí, señor. Que la gente se anote, que se apuren porque quedan pocos cupos. Son mil los corredores que estarán participando. ¿Cuántos quedan? Doscientos y pico más o menos ya tendremos de inscriptos. Sí, qué bueno. Doscientos y piquitos. A la pucha. Me inscribo y ahora mismo me pongo los campiones, me pongo el chorcito, mi remera de cerro y me voy a tratar acá al cartón. Pero me parece muy bien realmente. ¿Cinco K o 10K? Pero... ¿Un K? Bueno, ya háblese. Pedí para acá. No sé. No, no, no. No, no, no. Chao, chao, chao. Pero ese trote es medio... No sé. Bueno, ya estamos con Amalia dentro de un ratito. ¿Les parece? Hasta las once de la mañana mucha información en este segundo programa del día que tiene C9N al aire y se llama C9... C9N al aire y se llama C9N al aire.